¡Vota por Claudia Lapinocha! En el segundo debate, en los cartones de Xochitl, en el de Lapinocha, como marcadores para ella, en una esquinita así decía, Lapinocha. ¿Qué? ¿Vieron el del perrito que decía, te quiero mucho, Maynes? ¡Ay, sí! ¡Cabrón, güey! Yo quiero meme de forma, güey, sí lo vi y... ¡Más, sí, güey! ¡No voten! ¡Tienen su voto a la basura, mejor! Nosotros... Nos escapamos el día del trabajo a despejar nuestras mentes. Y el lugar al que fuimos había una tele que solamente tenía tele abierta. ¡Híjole! Y me quedé viendo un rato que había, verga, los comerciales están bien bizarros, toda la campaña política está bien chistosa, está entre cómica y confusa, o sea, para eso, pues, es que esos comerciales no te los pasan en YouTube, ni en, este, pues, ni en plataformas de stream, y es lo único que veo yo hoy en día, y ahora que tú veas, este, weas, estuve viendo el 7, para ser más concretos, este, pues, los comerciales de Xochitl, tirándole a su novia, de que, ay, esta morra antes era chida, pero cambió, y ahora es la candidata de las mentiras, imagínense, es agarrándose de que, de que le hizo así, y el amor a México, y su cancioncita, y los memes, a mí, a mí, a mí, a mí me mamá, a mí me mamá su frase de, presumiendo todos los logros de este, a mí me mamá su frase de, este, yo voy a cuidar el dinero como tú lo harías, no, 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 que, qué tal que no lo hacemos así, porque, híjole, ¿qué tal que lo haces bien? Yo no sé, yo no soy financiero. México ha decidido que vamos a financiar un nuevo juego de Sonic. Uff, así lo haría yo. Y el ejército lo va a pagar, vamos a mandar al ejército y van a programar un juego de Sonic, así. Parque temático de Sonic en Chapultepec, a huevo. Uff, en el, ¿cómo se llama el parque Aztlán? El que va a ser el nuevo. Mario, Mario y Sonic en el parque Aztlán. No, ma, como el nuevo, bueno, eso es porque el ejército le sabe así como le saben todos los que ven este... ¡Ceno Show! ¡Wooow! ¡Wooow! Mario es copa en el futuro. Vale, está muy emocionado. Sí, güey, tengo unas ganas bien maníacas de morirme, güey. Tengo formas... ¡Eso es el espíritu! Hoy, hoy, en el capítulo de hoy hablamos cómo te matarías y por qué. ¿Por qué? ¡Guau! No olviden darnos like y suscribirse a... Se pone escudo. A este show de videojuegos, expertos en política y, ah, y... ¡Bien, bien! Parece que, pal, es un juego una terrible semana. Todos tuvimos una terrible semana. Todos tuvimos... Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo te fue, güey? ¿A quién quieres que madremos? A Mario, ¿verdad? ¿Por qué quiere... ¿Por qué a mí? A Mario, porque no le gusta Hell Divers. Nunca he dicho que no me gusta Hell Divers. Lo has dicho abiertamente. Solo he dicho, no puedes decir algo. Lo tengo grabado. ¿Qué crees que esto es un debate? Te tengo grabado. Pinoche. Mario, el senomiembro de las mentiras, güey. Yo no, yo jamás. Aquí lo tengo, güey. Yo dije que no es un juego para mí porque requiere de amigos. ¡Guau! No es cierto, güey. Te mamaba, ¿no? Esa pedrada llegó a muchos lados. Sí, güey. No, no, no. Aparte, aparte, escuché las noticias. Si tú quieres jugar Hell Divers y no tienes amigos, abstente. Sí, porque escuché... Porque aparte, escuché, me llegó la noticia, me mandaron el mensaje, me llegó el memo, me mandaron el correo y lo vi en YouTube de que habían subido el nivel de dificultad para un jugador y para dos jugadores. Sí, imagínate, güey. Yo no tengo amigos, voy al juego y me matan. Ya no quiero nada, güey. Aquí tienes dos amigos. ¿Y hacíamos cuatro? Ya, Martín, ya está el cuatro. Hasta que David se compre su PlayStation 5. ¿Cuántos pueden entrar al mismo tiempo? Cuatro. Son partidos de cuatro. O sea, y te sales tú. Ya, Martín, te sale. Supongo que en algún momento van a expandir eso, pero... Es probable. Pero bueno, qué bueno que Mario nos dio pie para la mención obligada de Hell Divers. Efectivamente, el último patch que me cedió fue recibido con mucha crítica por parte de la base de jugadores, porque... Mientras que por un lado nerfearon todo el meta, o sea, todas las armas que eran extremadamente efectivas las nerfearon para que no sean tan efectivas, incluyendo mi lanzallamas. También bufearon como a todos los enemigos. Especialmente, como dice Mario, si tú entras solo, creo que te salen más enemigos que si entras con un grupo de cuatro. Entonces, si eres muy verguerito y crees que es mejor que todos nosotros, pues no, puñetas. Demuéstralo, güey. Demuéstralo. O lo demás simplemente. Güey, yo veo a mucha gente quejándose de eso y yo solo voy a decir... Ajá. Pásele una falda a la niña. Pásele una falda a la niña. Senomenoiden, no aprueba estos comentarios de hombre. Es un meme, es un meme. Es un meme. Es un meme. Es un meme. Oh, buenísimo. Aguante, Mara. ¿Tuvieron lo de las calacas chidas? Ah, sí. Las calacas chidas están volviendo y eso me hace feliz. Hay unos memes que son de usar fotos de calacas y las ponen para hacer pendejas. Esa mera, no mames, tiene una... ¡Guau! ¡Guau! Pero hombre, nunca hablo mal de... O sea, Mario, ¿no lo topabas, güey? No, yo no sé nada de eso. ¿De dónde sacaste eso, güey? Eso me impresiona más que Mario no sepa. Este, tengo... Yo normalmente donde desayuno todos los días, todos los viernes se acerca un señor que es amigo nuestro. Ah, dale. Estas son las calacas chidas. Este, este 14 de febrero la voy a pasar con mi ex... Con mi Xbox. Ah, está chida, güey. No sabía, yo no sé nada de estas cosas, güey. No sé cómo creen que lo hiciste. Bueno, la foto oficial de Morena subió una foto de la playera. ¡Neta! Creo que justo la que compró Javi en su cuenta oficial de Instagram. ¡No! Y en una entrevista, creo que en un noticiero de Televisa, lo hicieron tema. Ajá. No, de hecho... Creo que el presidente de Morena, no sé quién sea. Ajá. Ahí la desconozco. Le preguntan, oye, ¿qué piensas de que hagan militancia o haga propaganda con la Santa Muerte que lo pongan en sus redes sociales? Ajá. Y fue como... El señor... Primero le explicó, él muy correcto, fue con él, no, mira, este es un meme, que se llaman calacas chidas, y pues se trata de que pones una frase acompañada en ese post, esa captura de pantalla en tamaño caguama. Han de haber sido unos seis metros por cuatro de una lona impresa con la playera de Javi, o sea, la playera de Javi en la Cámara de Diputados. Este, y la morra, y la morra se paró enfrente de la lona con un rosario, este, como para alejar a la maldad de... Sí. Es que, aparte, hay tantas, este... Saca su agua bendita, güey. Saca su agua bendita. Es que hay tantas escapas así de... De base. Güey, es que de base es un meme. O sea, de ahí no hay de otra. Es un pinche meme. No es la Santa Muerte, es una calaca chida, güey. Y ya. Es una calaca chida, güey. Acaba de agarrar una religión, es creyente de las calacas chidas. No, porque es diferente la Santa Muerte, güey. Y aunque fuera la Santa Muerte, la Santa Muerte es, les guste o no, una pequeña variante de religión que existe en la Ciudad de México. Entonces, también, como esa idea de que, aparte, es una variante religión que nace del catolicismo. Entonces, como que llegar y decir, ¡Eso es satánico, güey! Y no mames. O sea, que también hay como muchos, muchos grados de... Que se pone medio raro. Pero, ¿cómo le esperas eso a tu abuelita, güey? Sí. ¿Y de dónde salió entonces la playera todos los fines de semana? ¿Va un señor a dónde? Ah, es que yo, pues, yo voy a comer a donde yo hago ejercicio. Hay como un pequeño cafecito. Y hay un señor que es como, le digo, mi noabuelito. Es un don, pero es muy morenista el güey. Y él llega y se pone a platicar con nosotros de un chingo de cosas. Y es muy morenista. Entonces, él llega todos los viernes con un regalo. O sea, en plan de, hoy traje pancito, ¿no? Ya, pues, ahí está. Y hoy llegó, llegó primero con su pinche playera el puesta de la calaca chida. Porque le encanta que la gente lo esté abucheando de, ¡Ah, pinche Obrador, chica tu madre! Y llegó y yo digo, no más, y se mamó, señor Palafox. Y agarró, y sacó otra hijo de esta, te la traje a ti. Y yo, ¿qué? ¡Qué bonita! Y ahora ya la tengo que usar. Sí, qué bonito. ¿Tú te la comprarías, cuál es su? Sí. Sí, está bien chida. ¿Qué? Es una calaca chida, güey. Es que aparte la gente es puta, güey. Eso está chido. Incluso para usar... Sí, así sí te respetaría. Pero es que ese es el pedo, porque también aquí hay otra cosa. En época electoral, es un riesgo llevar como cualquier tipo de madre de cualquier partido, güey. Porque yo he visto gente que como que... Ya ves que luego la gente le da como de, voy a poner a mi candidato en mi coche. No sé por qué, pero hay gente que hace eso. Y veo que hay gente que lo ve y raya en el coche. Y yo de, ah, qué poca madre, güey. O sea, me imagino que voy pasando por el centro y que alguien te sube como un verga. Güey, pinches señores, güey. Se ponen bien intensos, güey. Sí, güey. Ah, ¿saben qué? Güey, todos los chavos. Toda la gente de mi edad para abajo, yo creo que va por Maynes, güey. Por tanto meme que se le ha hecho, güey. También. ¡Wow! Pues era lo que el sexenio pasado eran los loles por votar por el bronco, ¿no? Supongo es lo equivalente, güey. Pero el bronco era chido. Y go cuadrias de 12. Pero Maynes no te dice que te va a cortar la mano, güey. Te voy a cortar la mano. Maynes, dos minitos. Buena genuinamente cagando. Güey, estaba viendo como las escenas de debates anteriores y cuando le dicen, ya besalo, güey. Abrácense. Ya besalo, güey. Ya abrázalo, güey. Abrázalo. Es que güey Esa madre tiene siglos que no es debate Es un cierto Es pura tiradera Ajá güey, es pura tiradera Sí, sí, es como Señor candidato, ¿qué piensas sobre la pobreza y la desigualdad? Y este güey es un pendejo Este güey Este güey les prometió que les iba a dar Tanto dinero Y no les dio nada Sí, pero usted, ¿qué piensa? Nada, y no les dio nada No les dio nada Ay, qué pedo El de Cuacalco Que me fue preguntando por el precio del jitomate Y no le dijeron nada Pero ganó su playera de Gengar Sí, es cierto Que luego me encantó que hicieron memes como de Xochitl resalta la playera del diablo Del tipo del jitomate Y es el Gengar La playera del diablo Ah, mira qué bonito Los Nintendos Ojalá Mario también me regale uno No, David me lo regaló ya Ojalá Mario me regale uno Ah, ah Ah, ya es que ya A la cagué, güey, perdón ¿Saben que también se puso intensa La doña del Cinemex? ¿No vieron ese video? Es una doña Y al parecer No estoy al tanto No mames, Mario No mames Es que pasó este caso A ver, vale, puedes escribirnoslo en lo que se lo comparto a nuestros amigos Para que lo puedan Puedan ver Yo sí lo vi Yo sí lo vi Básicamente Lo que pasó es que Vi un short en YouTube Con una narración bien culera Que no me dejaba escuchar Bien a la señora Perdón ¿Me perdonas? Pero pues es una señora No sé bien qué película estaban viendo La de Zendaya La señora se puso bien así Bien homopúbica, güey Gritándole bola de putos Y que todos son putos Le dijo a todos los asistentes Les dijo homosexual Digo, bueno, que según yo Esa palabra no la baneo por putos Esa palabra no Esa palabra es más correcta Siento yo que hasta es más ofensiva Siento yo que hasta es más ofensiva Porque este Depende en qué contexto lo haces Pero sí, pues Sí, exacto El contexto es lo importante Cualquier Ajá La señora buscaba ofender Cualquier palabra No ofensiva Si la usas demanda ofensiva O sea ¿Verdad que sí? Blanquito ¿Ves? Eso sí fue ofensivo Se me ha dicho Oye, Mario, eres blanco Eso sí me dolió Blancote A ejemplo, ese está bonito Como está diciendo Por lo menos se me está diciendo alto, güey El diminutivo no es bonito Ajá, porque me está diciendo chiquito Eso está culero, güey Eh, wow Ok, entonces ¿Saben por qué? Porque le empezó a insultar todo Eh, quién sabe Parece que justo como que Ella estaba comentando la película En voz muy alta O sea, la señora estaba respetando El pedo de que estaba en el cine Y había más gente viendo la película Ajá Entonces le empezaron a callar Y la señora se enojó Y empezó a responder de manera violenta Y como decir Pues tú, ¿ustedes qué pinches? La palabra Y este... Ajá Ajá Te digo, con ánimos de ofender Hasta que ya les pararon la peli Les prendieron las luces Y llegó la raza A quererla contener Ajá Y pues ahí explotó más Y es cuando se levantó Vio que todo el mundo Le estaba grabando Y fue como de Ah, pues pita a todos ¡Guau! Se baila, aplauden Y después dice Sí, sí, apláudanme Y todos dejan de aplaudir Y se quedó ahí parada Esperando No, pero apláudanme Para que me vaya Y se enoja, güey Ajá Uy, hubo un momento Bien raro Donde como que se trata De ligar a un chavo ¿Qué? Pero estuvo bien raro ¿Eso en qué? ¿Son qué? ¿Como tres minutos Dejar de video? ¿Qué pedo? No, dos minutos Minuto y medio Yo creo Es que en algún momento Ella llega Y le dice No, ya cálmese Oye, le dicen Ya siente a ese señor Y se voltea No soy señora ¿Tengo tu edad? ¿O soy más joven? Es más Tú te ves bastante bien Bien contado Y yo creo Que debería decir yo Doña, ¿qué? Pero la verdadera víctima Nada más Quiere insultarla Terminar La acompañante Que me da una señora Que ni siquiera está diciendo Como calma terminada Simplemente está con él Ajá Puta madre ¿Por qué? Es como el puente Y esto lo crearon la película En momentos como estos Solo puedes, güey Que luego le dijeron Ya señora, salgase Y si quiere Le damos una compensación Para que vaya a ver Otra película Todavía le van a compensar A la culera La compensación la quiero Para la película De Amy Winehouse Limosnera con garrote ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió la compensación? La señora que La loca O sea, o sea, ella Como la loca Ella va Ella va a un cine No, ella no pidió La compensación Se lo da Se lo ofrecieron El cine se lo ofreció Para que Siempre que hay pedos Así Ah, o sea, ok Lárguese Pero vaya a chingar Otra película A ver Que como que Recapatita Funciona No, no No se me hace Inteligente Porque ya está grabado Y entonces la gente Va a decir Ah, mira Ya vi esta película Voy a volverme a meter ¿No viste la cara De Gaby ahorita, güey? ¿Cómo le brillaron Los ojitos? Güey Tener a Pale Como amigo Me ha abierto los ojos, güey Porque ahora sé Cuál es el verdadero poder De un cine polito, güey O sea Yo sé que Ellos se lo ofrecieron Porque es lo único Que pueden hacer, güey Ajá Entonces yo ya Puedo llegar Puedo ser Puedo andar Cocheando en la sala Y decir ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Puedo hacerme otro boleto? Quiero dos para Ya vas a la mitad De la película Y te diste cuenta Que la peli No más no va a llamar Vamos a coger Vamos a ver otra gratis Con Megalodon pasó Que yo recuerdo Megalodon Sí ¿Qué vas a hacer, cine polito? ¿Ofrecerme dos para Avengers? De que si no te gusta La peli Puedes decir Oye Pagué para ver una peli La estaba del Del ano Y te dicen Ah, pues te regresamos tu lana O te la cambiamos Para otra peli ¿El modo? ¿Para qué la eliges? Según yo Hay unas que sí Tienen garantías Cinepolis Como la de Arthur King Veanla, está muy bonita También Fall Guy Que está muy bonita Ya la vi, güey Ya fui a ver Fall Guy Otras que estén en ahí El sello ¿Fall Guy? ¿Cuál es el fall? ¿La de Ryan Gosling? La de La que debió de La que debió de haberse llamado Este Dobles de acción No entiendo Profesión Ah, sí, verdad Aparte No, no Porque aparte Cuando ves la película Sí dice Dobles de acción Y yo Pero en el póster Dice Profesión Peligro Peligro, güey Y el nombre real Es Fall Guy El chico que se cae Que está bien entiendo Ese no era Temáticamente tiene sentido El nombre Pero Chico Tropezón Pero pudo haberse llamado También Stunts Los que corrían Oye, esto está basado en The Fall Guys No es cierto Buenísimo La película sí está chida Está chida, está buena Ajá Ok, entonces Entonces los Los poderes de un cinepolito Es darte Entradas Otro boleto Darte otro boleto Para que dejes de andar chingando No hay policías No hay policías Calmar tu sociopatía Nada más las de la plaza ¿Y les puedes llamar? O sea, como de Oigan Están cogiendo La única vez que llamamos Así como A la seguridad En la plaza Una vez que se metió Un bajito Pero se metió hasta el fondo Así O sea, llegó al cine Y llegó ahí Y se puso a platicar Y Ahí tenía como Cuatro cinepolitos Platicando, güey Con su tonallita Así en la mano, güey ¿Cómo llegó hasta el fondo Del cine? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Es que hay cine En donde les vale madres, eh? Sí, güey Hay un cine Un cine Que teatro chino Que conoce muy bien Este Que siempre que hemos ido Abby y yo Ahí al cine Nunca nos reciben los boletos O sea, en realidad Pagamos de buena fe Sí, es por buena fe Pero para entrar a las salas Nunca hay nadie No De hecho, una vez me tocó Justamente en este cine Que sí fuimos Y había gente Una familia Muy, muy cómoda En nuestros lugares Y fue de ¿Te pueden llegar, por favor? Y fue de Ah Se tuvieron que bajar Los asientos ya hasta adelante Porque no había gente Que la escena es que Toda la cena está vacía Toda la sala está vacía Menos en los lugares De delante Exacto Y ellos se van Disculpe, ese es mi lugar Y la fecha familia Ah, no seas mamón No seas Está todo vacío Es de tango, ¿eh? Sí Ay, güey Y ya estaban así Tragantándose Palomitas Todos los asientos así Llenos de comida Y eran como de Qué pedo familia No mames Ni empezaba la película El pollo rostizado Ajá, güey Ya con la carnita asada No mames, güey Vete a otro lado Qué ganas de meter Un pollo rostizado De cine Sí ha pasado, güey Sí ha pasado En mi guardia pasó, güey En algún momento De nuestra vida Yo era el que estaba Chingando a pales Estaba ahí ¿Qué vas a hacer, culo? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué eres? Era la sala 5, güey Lo recuerdo muy bien La sala 5, güey Entré a limpiar Y en los descansabrazos Había un vasito De estos de plástico Ajá Y dije Ok, alguien se vio listo Vamos a agarrarlo Y en el siguiente había una Y era toda la hilera Con vasitos de plástico Ajá Y al final estaba El jarrito de uva Volteado, güey En el último así, güey Y al lado Una bolsa Con huesos de pollo, güey Tomás Se pasaron de verga, güey Vean, yo creo que se vale Porque también se pasan de verga Los precios de los cines Pero Ah, sí Por lo menos Tenga la pinche decencia De llevarse Así como De llevarse La sala 5 Olió durante 3 días A pollo rostizado, güey Y no lleven cosas apestosas, güey Porque también es muy caro, ¿no? Que te llevas así Me voy a dejar mi sándwich de atún, güey Es un pinche torta de huevo con chorizo, güey A media película No seas cabrón No, no, no Chorizo en papas Toma Ya se me antojó, güey Vale madre, güey ¿Por qué? ¿Es que? Sí, güey Sí está cabrón, güey Pero bueno Acuérdense que somos un medio de videojuegos, chicos Y ya tuvimos ahora sí ya varios esternos que probamos Probamos Sandland Y probamos ¿Ya probaste Sandland? Probaron Sandland Probamos, este, Stellar Blade Sí Probamos todos Stellar Blade Yo sí quiero jugar Sandland Sí, yo creo que ya lo habéis comprado Por eso lo estaba diciendo No, no lo he comprado Pero no hemos hablado Bueno, no sé si deseara poder Pero ya acabé Princess Peach Ah, ok Se vale Apenas lo voy a empezar Para tocar el tema de Sandland Nada más como algo Como un hincapié antes de que Más que Bueno, más que el juego Quiero hablar un poquito de Qué pedo con el anime Porque yo no sabía dónde chingados estaba, güey Y ya vi que está En Torrento No, está en Torrento, obviamente Upsi Pero está en Disney Plus, güey ¿Está en Disney Fox? Está en Star, Star Plus Es que estuve viendo porque justamente Pero ya se van a fusionar esas dos cosas Sí, al fin Pero el pedo en general es de que Disney en general es como esta plataforma Donde agarran animes chingones Y los mandan a morir, güey Porque los meten Y no los Es que yo no Y no los sueltan A ver, vamos a ser sinceros Acaba de morir El maestro Toriyama, güey Una de las personas más influyentes En el media, güey De animación Sí O sea, pocas personas son O sea, él está a nivel Miyazaki Del impacto cultural Que ha logrado Y yo me atrevería a decir Que hay gente que más Más gente que toma Dragon Ball ¿Qué es? Estudio Ghibli Y a Totoro Ah, sí, güey Se murió, güey Y en algún momento le salió Algún pinche tuit De que Nosotros vamos a terminar A Afganistán O no sé dónde van a ser El parque temático De Dragon Ball Así de grande Está el pedo No, está el icono Van a ser un parque temático En Afganistán Creo que es en Dubái O algo así Estaba haciendo Estaba Tonto Pero el punto es de que No hubo ni siquiera un tuit De que el anime El uno de los últimos animes Donde estuvo involucrado De alguna manera Toriyama Estaba en Star Plus, güey O sea, ni siquiera se molestan En sacar algún tipo De propaganda De promocionar De hecho Pero activamente Me puse a buscar Y descubrí Que cada temporada De anime En el último año Ha tenido por lo menos Uno de los mejores animes Que han sido considerados Así de la temporada Está en Star Plus, güey Por ejemplo Ahorita creo que está El de Gogo Este Loser Ranger Loser Ranger Que es como esta parodia Es como The Boys Pero Si fueran como Los Power Rangers ¿Sabes? Es como la idea De que los Power Rangers Son los culeros En realidad Y que ellos Como traen todo este circo De ah, el enemigo De la semana Y todo Eso es de los buenos, güey Pero parece que Cada temporada Tienen uno de esos guardados Que simplemente No los promocionan, güey El único Tuit que tienen En su ex Ahí de Promocionando un anime Es uno de Bleach De la guerra De los Mil años Y es un pinche Tuit en Francés, güey Entonces así como que Les vale verga, güey Como que ellos Compran la licencia Y es como así Me vale verga, güey O sea, como que La compran por comprar Y ya Según tengo entendido Lo hacen Porque lo que ellos Quieren O sea, el objetivo De comprar esas licencias Es por el mercado Japonés O sea, si tú eres Un japonés Ellos sacan la licencia Para que tú La única lugar Donde puedes Streamear la serie Sea Disney Plus Entonces los japoneses Tengo una razón Para tenerlo Pero a ellos No les interesa Que nosotros En Occidente Este Lo estemos viendo A pesar de que Lo traen localizado Y todo Está subtitulado Y todo Pero simplemente Deciden no Pues ni un pinche Tuit Si les gusta, güey O sea, para ellos Si es como de Ah, qué cagado, güey Pero no Tampoco Bueno, o sea Si jalan allá Pero Si no Yo ahorita Justamente me volví Bien fan de Sandland Ya quiero Manga Juego Hasta un pinche Model kit Del tanquecito Que ya lo eche el ojo Está muy bonito todo Muy torino Además Muy fiel Como al Como al Dragon Ball Viejito Al Goku niño Ajá Como a Doctor Slum Como que tiene esa vibra ¿Qué tal está el anime, güey? Porque el anime Es como promocional, ¿no? Me gusta mucho Son Lleva 12 episodios Creo que salió El terciavo Esta semana No lo he visto Que creo que ya es el último Creo que ya es el último De la temporada No sé si van a ser más Y son como dos arcos, güey El primero dura como 4 capítulos 5 capítulos Está muy bonito el primer arco Y el segundo ya es un poco más serio De hecho cambia bastante El dinamismo entre los personajes Y la acción Y también como que dices Ah, esto ya se siente más serio Que también tiene esta comedia Pero sigue siendo Ya es un poco más serio Que el primer arco Ajá Y también no creo que vaya a ser Un anime tan largo Porque pues es una obra Muy contenida Pues si Jilse pensó Como para que fuera un Pues un algo corto Pues también yo creo Pensando en que Pues a lo mejor Toriyama No se iba a durar tanto Y que querían hacer todo esto Como Sí, el manga El anime Que incluso el juego Expande el universo Del anime Y del manga Te pone personajes nuevos Para que sea más divertido Y este Y le ha ido bien Hasta en las críticas Creo que pues no deja de ser Un juego de anime Pero que está divertido Sí Pero entonces Lo que a mí me llama la atención Es ¿Sanand es primordialmente un anime O es primordialmente un juego? Todo En todas partes Al mismo tiempo Lo primero que salió Fue el manga En mayo del 2000 Ok Después salió Una película En agosto 2023 Y esta película Es lo mismo que el anime Pero el anime Ya abarca más ¿Una película? Sí, es una película Que Es una película Que salió Que abarca lo mismo Que abarcan los primeros Cinco o cuatro capítulos Del anime Que es el primer arco Y ya después salió Este El Ona Original Net Animation Y Y ya por último El juego Entonces Empezó como manga Y terminó como juego Pero Sí Como dice David Cada uno de estos Este De estas cosas Abarca O más bien Amplía El universo de Sandman Ser un megaproyecto Güey Pero por lo menos Se siente Bien Y no se siente Todavía tan atascado Y es como Y en general Es como si Dune Conociera a Madman Esa en verdad Es una descripción Llama mucho la atención Porque veo muchos Mecas Bueno Como vehículos Los vehículos Y es que También vi dinosaurios Entonces También me llaman Por eso Hay dinosaurios I don't know Sale Dabura Que no es Dabura No sale Dabura Pero si eso no es No, no es Pero está Está roto Está roto Ok Es un Dabura Ope Es un Dabura Ope Sí La reseña del juego Si es que Le seguimos metiendo A la franquicia Ahorita estoy viendo el anime Y voy como en el capítulo Cinco, seis Pues a mí se me hace sentido De hecho si me dan ganas Nada más que ahorita Si hay mucho juego bueno De hecho incluso Le empecé a tomar la palabra A Pale Y creo que voy a comprar Dave the Diver Nada más que No sé Cuál será la mejor Plataforma para comprarlo No sé Cuando sale el físico A finales de este mes Sale la versión Para Switch En físico ¿Por qué a mí no me tomas La palabra Y compras el Sonic Frontier En Frontier Sí De hecho sí Sonic Frontier Yo voy a jugar Sonic Frontier Sí, sí, sí Pues el DLC Todavía lo tengo pendiente Cosas que Genuinamente puedo jugar El DLC El DLC de Frontier Oh Dios Splatoon Splatoon El DLC Que yo prometí Que cuando acabara Peach Me iba con Splatoon Y es lo que voy a hacer Este Pues ya seguiré El DLC de Pokémon Y pues a ver Si en algún punto del año Sí se me hace De play Sí, sí estaría bueno Ya estaremos hablando De palabras mayores Yo ya empecé a streamear Sonic Frontier Lo hice ahorita El día del niño Y Primero empecé Con Sonic Heroes Oyeron Vayan a verlo Todos los martes Vengan a verme Los martes Y por favor Traigan sus problemas Ya parezco psicólogo Entonces traiganme Sus problemas Para ver qué hacemos Yo les diré Que está bien chido Para decir Ja, 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 ja Ese güey No, te mamaste Ya, no Es que sé Por menos Es gratis Amigos Es gratis Frontiers No lo entiendo Y yo nada más Veía a Mario saltar Y dar vueltas Así güey Acabas de escribir Todos los gameplays De Sonic No, no, no El gameplay De Pokémon Ranger No, porque Pokémon Ranger Es con vueltas No, señores No es lo mismo Bueno, sí Pokémon Ranger O sea, sí Pero solo es así Y aquí Es así Están olvidando Pasamos a otro tema Podemos pasar a otro tema Pero el soundtrack Estaba chido El soundtrack X-Men o algo No sé Ah, no mames En Japón Vi el soundtrack En vinil De Sonic Frontier Me arrepiento A la fecha De no haberme lo traído Ay, eso sí Estaba bien padre De las mejores rolas Sí La verdad Es que siento Las rolas Como Numetal Emo Que tiene Están bien gemas Ya sí Están bien 2008 Están bien vergas El 2008 Estaba verga No hagas que te censuren Hoy yo tengo el control Y no había Y no había Olas de calor No había olas de calor Todavía había esperanza Pero no le hicimos nada Vamos a tener otra vez Esa charla seria Tú y yo No No lo necesito Este Wow Qué cabrón David y yo ya acabamos Con La princesa Peach Ok Este Ya terminaron el juego Sí Ya acabamos el juego No sonaba bien En niveles En niveles En niveles distintos David escogió la opción Correcta Llegó Terminó con el jefe Adiós Yo decidí que iba a platinar El puto juego Y lo platiné Excelente No Lo único que no vamos a hablar Es del jefe final Y de todo eso Que lo conlleva Creo que lo de alrededor Sí se puede Porque lo que está En el jefe final Se me hace buena sorpresa Sí Eso estuvo cool Entre todo lo demás Creo que se puede platicar La cosa con la platinada De ese juego Es de que ya Bueno ya acabaste el juego Ahora puedes decorar El teatro Con las estrellitas De cada nivel La cosa es que como yo Iba platinando cada nivel Ya cuando me dieron Esa opción Pues le compré todo Al teatro Y se me acabó En una sola ida De shopping Decoré el teatro Me quedaron como Dos moños O algo así ¿Exceptó? Ah justo No porque Te alcanza Yo estaba haciendo Lo mismo que David Que era Todos los niveles De Princess Peach Tienen como esta onda De que tienes que conseguir Unas chingaderas ocultas En cada una de las obras Lo cual implica Que en ese caso A veces tienes como que repetir Varias veces El mismo chingado a nivel Ok no hay pedo Porque algunas están muy ocultas Algunas como de Ah esta cosita Tienes que hacerla perfecto Si no no te la dan Pero no Ninguna era especialmente difícil El tema es de que pues ya Lo platinas todo Y te dicen Ah ok Ya como dice David Vas compras todo Pero te faltan unas Y es porque El postgame Implica como de Ah si Los jefes Tienes que volver a hacerlos Pero Ahora hay como Te ponen como ciertas Este Condiciones Como de hazlo Pero que no te No te toque nunca Hazlo pero Hazlo Perfecto O sin que pase X o Y Que ese yo creo que En todo el juego Es donde vi un verdadero Reto Reto Pues lo que decían Que esta fácil Si Pero mi problema Ese no es tanto ese Sino que El problema es que el reto Digamos que Peach Tiene muchos tipos de gameplay Cada obra o cada disfraz Que ya tiene Es un gameplay diferente Mi verdadero tema Es de que Entre esos También esta como el gameplay De la princesa Peach Sin nada No Tiene Un Pelota De acción Así Stellar Blade Stellar Blade No O sea Tiene como su gameplay Así Vainilla Donde no tiene Como ningún poder En especial Y en ese se basa Todas las peleas Con los jefes Entonces Siento medio gacho De que por ejemplo Hay gameplays Que yo disfruté mucho Por ejemplo Peach Ninja Este Kung Fu Peach Kung Fu Es de mis favoritos Si Es que son de los mejorcitos Pero como que nunca te ponen Como el examen final De esos gameplays Siempre es como de Ah si Dos, tres Hay uno Peach Superhéroe Que también estaba cool Mi favorito es el de Peach Gracias Porque es Overcooked 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 Ajá Este Pero el pedo no es ese El pedo es de que ya lo acabas Y dices Ok Ajá Ya acabamos Nada más tendrías que hacer lo de los jefes Pero luego llega el puñetero Luminado Eso pendejo Ninja Y te dice ¿Qué crees güey? Ajá En cada ¿Te acuerdas que platinaste ya todos los niveles? Y yo sí Ajá Pues en cada chingado nivel Escondí tres ninjas güey ¿Por qué no los repites todos? Y los buscas güey Y cuando se vuelve de contra Escondido Importante anotar Que es porque lo jugamos Javi y yo lo jugamos mal Lo jugamos como un Pro Yo no paso al siguiente nivel Hasta que saque todas las estrellitas de un nivel Ah Ok La cosa es que si eres un poco racional Y te dejas fluir con el juego Sacas tres Cuatro de cada nivel Dos Y este medio menso Y ya cuando acabas el juego Y te avientan a cada nivel además A buscar a esos tres ninjas Ok Entonces sí Buscas ya también Todas las estrellas Y así ya no se siente tan ojete Porque yo pasé primero Una vez cada nivel Luego lo volví a pasar Para sacar todas las estrellas Ok Y luego pasarlo otra vez Para buscar los ninjas Y ahí es donde Ahí es donde yo dije No O sea No, no hay manera Tu recomendación Tu recomendación es Para todos nuestros Si lo escuchas Es juega Es lo que decía Palesio O sea No te No te Aferres por intentar acabarlo De la primera Este Solamente diviértete la primera Diviértete la segunda Ya cuando salga Ya cuando te dicen Ahora sí puedes conseguir todo Es cuando ya Dices Ah ok Ahora sí Porque por ejemplo Hay un par de gameplays Que son los que yo menos disfruté Porque puede ser porque Hay muchas cutscenes Los diálogos Los diálogos Los diálogos son muy castrosos Que no los puedes No puedes saltar No puedes saltar Ahí me voy Yo me puse a ver Uno de los videos de Sakurai Y así Hacía videos Sobre cómo diseñar juegos Y uno de sus mantras era Deja que la gente Esquipe Todas las Cinemáticas ¿A poco? Ah y es que Mi historia es muy importante Y tal No wey Si no la puedes contar Dentro del juego No lo pongas wey Si tú es O sea Porque al fin y al cabo Tienes que tener que hay gente Que tu historia Tal vez no es la primera vez Que lo están jugando Tal vez les vale más Tu historia Y lo único que vas a hacer Es que se estresen Si tienen que chingarse Una escena Y más si esa escena Es como parte del inicio De una secuencia Porque si fallas Y tienes que repetirla Ver la historia Dices Si que pasa mucho Pasa en varios niveles De pitch Que son secuencias Que te las tienes que soplar Antes de empezar A la acción Y muchas veces Es como de que vas a un nivel Y que una forma de sacar Alguna estrella Es derrota A todos estos enemigos Pero no pueden tocar A un vato Que está por ahí Haciendo otra cosa Tienes que protegerlo Y ya vas acá Y de repente Te escapó uno Y le dio un zape Al que tenías que proteger Ya con eso Ya no te dieron la estrella Te tienes que volver a tragar Y te tienes que volver a tragar Ajá Porque como en ese momento Acabas eso Y pasas a la siguiente cinemática Si te dejas matar Te va a dejar Hasta esa cinemática No te va a dejar más atrás Entonces Hay una opción Que te dice repetir nivel Y literal Te mandas el principio Y te vas a tener que volver A soplar la cinemática Antes de que bajen Los monos a atacar Y ahí es donde Sí, hay dos, tres Así es Yo creo que los que más pecan De eso Es el de Peach Sirena Y Peach Detective Son como los dos Que sí Pecan un poquito más De luego aumentar Cinemáticas muy largas Porque tienen como Su historia Y toda esa onda Pero en general Aún quitando todo eso Yo creo que Fue una bonita experiencia Estuvo cool el juego Sí, es un juego bonito Pero pues sí tiene Sí tiene pedos Que no deberían de existir En el siglo XXI Y pone a pensar Qué pedo Con el desarrollo Porque pues eso En el estudio En el estudio No son No son No son unos Unos este Novatos Ajá O sea Los güeyes que hicieron El juego También ya se las Sunburns Entonces está raro Sí De hecho está raro Pero Pues sabes que te digo Ya el Switch 2 Es inevitable ¿Qué putas? Ya salieron rumores De que en los próximos ¿Qué? ¿Quién te dio Un pauta para hablar de eso? ¿Qué? Primero Mira güey Pues mira Ahorita ya venimos llegando justamente de la CC Experience que fue este fin de semana Donde Nintendo tuvo presencia oficial Por primera vez en México posiblemente Y justamente ahí fue donde vimos que ya tenían un boot donde podíamos checar un poco de lo que será el Nintendo Switch 2 Ok Sin sacarnos una foto con la botarga oficial de Pikachu De hecho me alegra mucho saber que tenía razón El Switch 2 tiene dos pantallas güey Cuatro Controles magnéticos ¿Qué está pasando? No los desliza Se pegan solitos ¿Qué mierda? Este Y está a 4K Está a 4K en efecto Y tiene La batería La batería le dura 15 minutos Estos son hechos De salida trae De salida trae De salida trae 12 GB de memoria ¿Qué está pasando? Y lo primero que va a salir día 1 es Mario Sonic 2024 Tecno Hell Nive John Good and Evil Cyberpunk Mario Mario Sonic 2024 Gracias Gracias Mario Sonic en las Olimpiadas en Marte Mucho Ray Tracing ahí Y Super Smash Bros. Ultimate The Final Challengers No, este Deluxe güey, por favor Donde además van a incluir Deluxe donde te van a cobrar Por paquetes De personajes Y también anunciaron Que van a retrasar Metro Prime 4 Otros 5 años Este ¿Existe? Esa es la pregunta No puedes retrasar Lo que no existe Exacto Si existe güey Yo lo sé Yo lo vi güey Uy Frases 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 para Para no andar con alguien Uy No puedes retrasar Lo que no existe Oh Que no existe Wow Qué diablo Qué horror güey A mí le dolió A mí le dolió Y güey Una de las cosas que me destrozaron Este Stellar Blade Stellar Blade Está increíble güey No mames güey Si está muy para jugar Espada Es que mira Para empezar Yo entré Y dije Vamos a ver Qué pedo No se ve interesante Si es Con cuáles Sin libras Bayonetas Y van ahí Luego luego Pero llega Mi mona Sale momo de Twice De su cápsula Y yo de no más Qué pedo güey Y trae su coleta Así Y luego veo que Tiene como un choker De esos como de florita Sí Pero ultra detallado Y luego empiezan La verdad Unas chingaderas Y llega otra momo de Twice Güey Y la otra momo Después está todavía mejor Que mi momo de Twice Güey Entonces yo ando viendo Así Yo quiero esa momo Y me están diciendo Oye momo de Momo de Twice Chine inútil Tienes que esquivar Con B Y yo no mames Esto no es un Xbox Es con círculo Y ya güey Está de huevos güey Y luego de pronto El pedo güey Es que todos los pinches Montos están bien Pinches feos güey No es por mal pedo Jugué ese juego Y me dieron pesadillas güey No mames Me dieron Es feo esos monos Pero también También te debería Dar miedo Entonces Helldiver Con los Cucarachones Es que son muy Devil May Cry Y también muy Bayoneta Están muy feos Yo no había tenido Pesadillas desde Resident Evil 8 Así de puñetas Soy güey No mames Y me dan miedo Los juegos de miedo También está Jugando Momo de Twice Simulator ¿Qué es? Bueno, ok ¿Qué es Momo? ¿Momo? ¿Qué es Momo de Twice? ¿Qué es eso? ¿Qué están diciendo? Los padres de Momo de Twice Fueron con Momo de Twice Y dijeron Momo de Twice China inútil Tenías un trabajo Ya, ya vi quién es Ok, ya Encontra a tu hermana perdida Pero en lugar de eso Te convertiste En cantante de K-Pop Es un ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Es una cantante ¿Sabes qué? Estoy muy fuera de contexto Siguiente tema Estela Reade Está muy chido El deal de Estela Blade Yo no lo estoy jugando Solo jugué la demo Es una cantante de K-Pop Eres de los que jugaron Es una novela 12 horas El demo No, lo jugué como Ok Lo pasé dos veces Y después fui al reto difícil Busca Momo de Twice Ya lo busqué Ya lo busqué Ya vi que es una K-popera Ya está Pero luego me contaste Toda una historia Que parecía como novela Güey Es que sí Es que Es que Van acompañado Yo creí que Hablabas de esta Momo Güey Ay no Mario, ¿qué pedo? ¿Tú en qué año estás? Güey ¿En el 2013? ¡2012! ¿Qué onda güey? Momo de Twice Yo no salgo Yo creí que era Momo pero dos veces Como Momo al doble Güey Pues por eso Esa era más fea Güey Este vuelve a votar Por Peña Nieto Está nada así Por Fox ¿Por qué no te cuadren Mi baleta De las votaciones De mi chingando No mames güey Este No Estela Es un juego Es un hack and slash Muy parecido Nada más que El lugar de Bayonetta Tienes a puras K-popers Güey Están muy lindas Y por alguna razón Se bajan las escaleras De la manera más sexy De la vida Este Los desarrolladores Sabían lo que hacía En Estela Blade Muy cabrón Sí Y de hecho Hay un skin Que es color piel Güey A esas alturas Digo güey Creo que sí lo he visto El gameplay está increíble Ah Vi un tiktok Eso sí vi un tiktok De que la chica Estela Blade Si baja Aquí bien sexy En las escaleras Y el güey El güey ¿Qué? El del ring Con Es como las mujeres Y es como Y el otro Con el pinche casco Este de triángulo Sí Estamos muy mecos Excelente juego Sí Voy a ver que tanto avanzo Pero O sea Obviamente La cosa Como todos los hack and slash Sí Sí Lo compré Como todos los hack and slash Tienen este deal De que los primeros niveles Por ejemplo David no me va a No he jugado Bayonetta Así que no sé Si es el mismo caso Pero por ejemplo Con Estela Blade Si sientes que el primer nivel Te sientes como el tronco Más tronco de la vida Ok Es apretar un botón Ya vas desbloqueando Como combos Sí justo Pues David May Cry ¿No? Como Pues sí justo También Como God of War Y su cuadrado Cuadrado Triángulo Wow 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 Pues sí Al principio Ograto Está bien pendejo No es cierto ¿No? Si te pones Un remake Algún No Ya es otra cosa Ya no puedes hacer Ya no puedes hacer Remake de algo Así wey Estaba muy raro Pues no 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 De los primeros Uno El dos y el tres Lo quiero jugar Por eso es que Los primeros Los primeros tres Los primeros tres De God of War Están muy Muy raro Tendrán que reimaginarlos Pues quién sabe Justamente De cómo les gustaría Un remake De God of War Es que Sea como El mismo Gameplay Es que sea Ajá que sea Que sea Pero no Hay muchas Muchas cosas Que Híjole Eso sí Pues wey No wey Ya no Pero Kratos ya tiene una familia Es como de pronto Ir con tu tío Y de pronto Encontrar sus VHS Esos raros Donde con que hay Esa es Afrodita Esa no es mi mamá Esa parte está bien cabrona Porque después vas a hablar Con Efesto Y si es su esposo Que también es canónico Que primero se hacen compas Primero se hacen compas Y luego se entera El wey Que es canónico La trama De los primeros God of War Era eso Va Te echas Con este Con Afrodita Y después vas a ver a Efesto Se vuelven compas Luego se entera Que le bajaste a su morrita O sea La trama Está muy Muy teen Sí Está muy griega Pero Si es esta La mitología O sea En la mitología Ares El dios de la guerra Se echaba a Afrodita Y entonces Efesto dijo Ah te pasaste De rey a tarrey Y es justamente Zeus era el más cogelón Zeus es el más maldito No mames wey Zeus es una mamada wey Es como de Esa morra está guapa ¿Qué tal si me convierto En oro Que caiga del cielo Y la embarazo wey? ¿Qué tal es? Es como de Esa morra Está guapa wey Me voy a convertir En un pinche toro Contando esas historias En el bar Con sus cuates En los libros No wey Ya te mamaste La más grande mentira De Disney Es poner a Zeus Como un padre amor La gran mentira De Disney Es poner a Hades Como alguien malvado A Hades es el mejor wey A Hades es el mejor wey Solo tiene una morra wey Solo tiene una elfa wey Solo es esta Persephone Persephone Si Y es como super cool Según el No la conven No abusó de ella Ni nada Siempre fue como de Me la llevo wey Y además su mamá La cuido bonito La cuido bonito Todo está bonito wey Como como si Como de twice Como de twice Pero si Juegan a Star Raid Está muy cool Y esperemos un Este Un remake Un review más profundo Un review más profundo Ya que avance más Porque ahorita me dio mucho miedo wey Y la neta No se ven 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 Ah no Está casi desnuda Ah Joder Está desnuda No estoy seguro wey Sabías que Sabías que hay una opción Para hacer que su Colita del cabello Sea más pequeña Que Que gracias Porque también Que fue con su pelo wey Que está hasta las nachas wey Y digo Que pedo Porque todos los Los monstruos pueden agarrarse de ahí Ya Pum Si No aparte es lo único Que es constante Porque hay como una skin Donde ella tiene como un traje De un osito Como de botarga Que cool Pero eso si pinche botarga Le sale de un hoyito La La cola Ya no se si Yo no Yo el único rant En contra de Stellar of Blade Que llegué a escuchar En estos días Es de que Momo de Twilight Si No tiene personalidad O sea que su Unico Dile del juego Es Es de ser Es ser linda Y hacerse notar Este juego fue creado Aparte Más allá Más allá de Tubi Que lo están Comparando mucho Con Tubi Que Tubi Si es como un personaje Más tridimensional Aunque al principio Te lo venden Como un robot Como que va teniendo Ese crecimiento De que Va descubriendo cosas Y al final Pues Algo que se me ha dicho Yo contaron Y que esta Y que esta Momo de Twilight Como que Su afición más grande Es coleccionar Botellas O algo así No se llama Se llama Eve Eve Y de hecho Es que también está raro Porque hay como una de las similitudes Porque obviamente Como que su compañero Es un güey Que está controlando Con un dron Adam Y el güey es Adam Y es como de Ah Que sutiles Ah Católicos O sea Mis videoconses Ya no son laicos Ya no son laicos No Desde Evangelion Ya no son laicos Nada Pero Lo único que escuché En contra Era eso Que Eve Como personaje Era como más Flat Y que Ella sí Iba más Por el Panther Eso es un juego De hombres Que a lo mejor No es queja Tanto Pero Que podría Podría Un poquito Irse por ese Yo no sé No lo he jugado Es lo único Que escuché Pero que está divertido Que es un juego divertido Pero pues que No llega a ser tan memorable No aporta nada O una tubi Por ejemplo Tal vez narrativamente No Yo también había escuchado Que es medio beige Esta ahí Que en los secundarios Y vamos otra vez Un pentagon Un pentagon no beige Sí Es un Durazno Quiero renunciar Ya no entiendo Su jerga O sea Es como muy aburrida Ya sé Qué significa Pero que los secundarios Los secundarios Que sí Son más interesantes Y que lo chido Son más gameplay Ay pues qué triste Que la principal No le dieran Corazoncito Nada más Boops Esa es la primera parte Ni siquiera tiene Boops No tiene Boops No si Solo le dieron trasero No bueno Tiene un poco de todo Chicos Yo no lo he visto Hay físicas Yo llegué a ver Yo veo el gameplay Yo veo el gameplay Sí No no O sea mira Yo creo que Creo que en general Para todos los estándares De belleza Con la realidad De los humanos Así decir que Y no tiene Boops Es como wey Qué poca madre Claro que No tiene Boops No tiene tan No O sea Yo digo que está bien Está proporcionado bien Está Sí Bueno aparte tiene como Esta estética hiperrealista Del juego Ajá Está cool Pero luego a veces me saca de onda Porque siento que el motor No soporta toda esa estética Hiperrealista wey O sea como que Siento que todo a mi alrededor Se siente medio raro Ok Pero igual pues no Tampoco es el objetivo Es un hack and slash Lo que se tiene que ver chido Son los vergasos Y los vergasos se ven chidos Ok La verga Y los trajecitos sí wey Entonces también Está bueno wey La neta si este Le damos un Le daremos un review con Le damos un Le damos un review Este Que hubo Que hubo Que hubo evento de Xbox Ah si Nada más lo mencioné Porque anunciaron una cosa cagada Que es este Palworld 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 wey El asesino de Pokémon Se acuerda lo que iba a tronar wey Y sacó un update Con cuatro Palworlds nuevos Que hubo los En verdad son Cuatro Con cuatro nuevos Pal Son solo cuatro Pales nuevos Son más que ver Maestro Palworld Palworld Lo están dando a buscar Palworld Listo No pues jueguen Palworld Les mando la foto Para que tengan contexto De cómo se ven Imagínate todo A Pokémon no harían cagadas Si nada más se pusiera Cuatro Pokémon nuevos Pero a los fans Ese tipo de juego No son tan Tan agarridos Yo siento que los perros Legendarios que hicieron Paradoja Están más cerca de ser un Pal Que de ser un Pokémon Tal vez Tal vez Desde Cuasa Jirapa Me da mucha risa Ahí les va Ya están ahí Ya pueden ver los cuatro Palworlds Que si quieren agregar En la pantalla Si ahí los pongo Pero también los pongo Ahí está en HD chicos Ay el pajarín Mira chistoso ¿Sabes qué? Evítalo tú cabrón Ay no es cierto Te amo Los voy a poner en pantalla Para que los veamos Están rayando más El tema de Digimon No más Si se mamaron No es por mal pedo Entiendo que dijeron No más Ya no hay que robarnos Tanto los Pokémon Que no le salió Con el que es obviamente El zorrito este Que es una brujita Ese pinche ¿Qué pedo con la pinche rana Que eres un homo Con un traje de judo Y ya dijeron Ya güey Ese es un pal Por supuesto Este es un pinche gacha Que se encontraron ¿Qué opinas De que De que solo metan cuatro O sea de que No hicieran más Pues hace cuánto salió el juego Hace que ya cinco meses Sí Pokémon saca 500 al año Es que el Levers Ya sacó como Tres pases de temporada Y llevo como Tres meses Pero ya salió oficialmente Palworld O no sigue todavía No sigue siendo Early Oye Pero va a tener historia Ya acabado O va a ser como Una promesa profunda Le falta un chingo Claro que la va a tener Esos juegos Esos juegos Normalmente son como Dos Tres años En Early Access Neta Dos, tres años Entiende estas generaciones Pero la ventaja De comprarlos en Early Access Es que Salen más baratos Así le dijeron Los de Yandere Simulator Está yendo de puta madre Solo es un güey Sí, eso es solo un güey Acabo de ver todo un video De qué pedo con Yandere Simulator No sé si estuvieran Al tanto de ese mame Cuando salió Era un juego Pedor Ah, Yandere Simulator Yandere Yandere Gingero O sea Es tan viejo Que era cuando Este juego ¿Cómo se llamaba? Mirai Nikki recién había salido Se había puesto de moda El término de Ala Yandere Y un güey dijo Voy a hacer un juego Yandere es un término Que se refiere Como a la novia loca Del protagonista En un anime Específicamente Una novia que está dispuesta De matar a su novio Porque está muy enculada De Entonces Un tropo muy raro Este Este Ejemplo clásico Eh Ranma ¿Cómo se llama? Akane Akane Podría ser No, no No, Shampoo Shampoo No Shampoo es un poquito más Yandere Tampoco Pero en realidad Todas son como Tzundere Ese es otro término Yandere Es este Es que justamente Este personaje que salió Una de ellas muy vieja Una vieja obsesiva loca Sí, que normalmente termina Matando al prota Es una Yandere Porque está muy enculada Bueno, sí Es que No, no Shampoo no está Shampoo no está Eso de amor ¿No? Shampoo no mataría a Ranma Es que ese es el deal O no mataría a nadie más Por Ranma Sí, Shampoo está muy cerca Es como el proto El proto Yandere ¿Qué está pasando? Por ejemplo ¿Te acuerdas la Mónica De Doki Doki Literature Club? De Friends Que literalmente secuestra En una realidad alterna Para que solo estés con ella Es como un deal de Sí Ok Yandere Ok Spoiler Para los que no jugador El juego de así Eh ¿De qué hablamos? Ah, no Justamente pues este güey Este juego había salido Y lo había programado Como dice Pale Un cabrón, güey Y ese cabrón Fue como de Sacó el Early Access Sacó el Alpha, güey Sacó el Alpha Era una beta Sacó la Alpha Y compraba o costaba Sí, ¿no? Al principio era gratis Y después cobraba Y el deal es que Por alguna razón Lo agarraron muchos Streamers, güey Que así como O sea, era la época En el que el rubio O sea, era como Un streamer incipiente Ok O sea, ya es un viejo Es un juego viejo Que de pronto se hizo Muy famoso en la escena Del stream Y entonces este güey Sacó como su Su Kickstart O sea, con un chingo No me acuerdo Si fue Kickstarter O fue Patreon O tenía una página aparte No me acuerdo Ajá, pero el deal Es que ese güey Dicía, no, es que Voy a sacar el juego Y vamos a tener Tres personajes Y así empezaron a pasar Los años Ok Y cómo vas No, este Ya, ya tengo diseñados Los personajes Y luego en algún punto Dijo Se me ocurrió Que qué tal si hacemos Como un spin-off De este Pero en los ochentas Y de pronto se empezó A desarrollar eso Pero tampoco lo terminó Y entonces a estas alturas Se supone que el güey Simplemente como que Anda subiendo Como que se hizo Youtuber Así de subiendo Su avance Y luego le empezó A pedir fotos De las patas A sus seguidoras Está raro Está raro el güey Al final el güey Desapareció con todo el dinero Y terminó su puto juego Y nunca lo va a terminar Porque creo que Hasta donde saben El güey no ha avanzado nada Desde que salió el alba Creo que su mayor avance Fue poder cambiarle los calzones A la Yandere Ah sí Debe ser algo Que su mayor logro El mundo El mundo es raro güey Tal vez ya llegó un punto En que el mismo dijo Ya maté Sí No El güey Es eso de ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya lo quiero Sí No mamen güey Pero ¿saben quién Sí sabe qué está haciendo? X-Men X-Men güey Sí Sí Güey Me da Una disculpa Con Cíclope Ah perdón Discúlpame Discúlpame Son 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 los Son los X-Men Los X-Men Porque Quiero saber algo ¿Por qué no es Los hombres X? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Porque es En X en español Y men en inglés Gran pregunta Mario ¿Alguien lo está viendo Doblada? Los X-Hombres No Porque quisiera saber Si Si alguien puede verla Y solo afronte decirme Si dice Los X-Men 97 Yo la Yo no la he empezado Está buena Capítulo 5 Javi Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Que pedro Entonces para mí Yo no tengo ningún Enlace nostálgico Pues es lo mismo Pero era más amigable O sea creo que Ya no está Es lo mismo Pero cuando hablaban No se movían Ajá Que me gusta Me gusta mucho Que la animación Justamente se siente Igual O bueno El estilo de dibujo Como si estuvieras En los noventas Pero si viene Con una animación También Este Ya pulida Y hay más movimientos Ya no solamente Es como de Oh no Wolverine Lo ves Tiene toda la estética Pero Insisto En el primer episodio Cuando pinche Cíclope Agarra y con su pinche rayo Se va latinando Pum 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 Le hicieron mucho daño A Cíclope Y subieron la popularidad De Guiopardo Que no era tan De lo ves Pero Wolverine Es un personaje Bien ojete No güey Aparte me encantan Los memes de ¿Qué? Wolverine es un pinche simp Ajá Siempre lo fue güey Siempre El meme En las películas también No pues es que En las películas Es que Hugh Jackman Le va al nivel de cool Sí exactamente Por eso es lo que Es lo que digo O sea en realidad El Guiopardo Lo ves ¿no? Con el que nosotros Crecimos ser un chaparrós Sí Pero que Sin cabeza Que era como Luego ya llegó Hugh Jackman Y No y aparte La voz güey Si está muy cabrona Porque por lo menos En inglés Sí Si Si suenas güey Ese no es el que yo conozco El que yo conozco Sonaba más bonito Sí Cosas más elocuentes ¿Qué pasa puñetas? Y le hace pito Todo el tiempo a Ciclope Y es como así Chinga tu madre Ciclope Ya Y aquí no Ah Jim Gray Voltía 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 Míranme los ojos Jim Gray acaba con el Ciclope Míranme a mí wey Voltía Que horror Logan Que horror Pero Ah pinche lo ves No Nada más en pro Porque no podemos Abundar en Spoilers Spoilers Pero Es una serie Que No está Per se En el MSU Bueno No está en el MSU No no está en el MSU Pero empieza a usar su lenguaje O iconografía Algunas veces O sea Simplemente No como que Ah soy parte del MSU Sino en plan de Ah ya conoces Cómo se ven los magos Por Por Doctor Strange Ah pues Ese mismo tipo de De imagen Como Ah los Los círculos de hechizo Se ven así Cuando hacen Aparecer Y dices Ay cabrón Wey O sea No sé Como que Por primera vez Me emocioné De ver algún tipo De micro cameo Ah ya Y le digo Wow Oye Todo aquí Está bien Verga Todo Todo esta pinche serie Está bien Verga Está muy chingón Que aparezcan Como esto Como cameos Con referencias De que están ahí Pero no No necesariamente Es obligado a la trama Wey O sea No es un trailer Para decirte Ah va a haber serie De este Pinche Doctor Strange O de Capitán América O de Spider-Man O a ver No simplemente Están ahí Porque ahí viven Ya wey Lo chido de los Lo chido de los Otros cameos Que salen Es que mantienen Esa estética De los noventas De sus versiones De caricatura De los noventas Entonces está bonito Sí exacto O sea como que La idea es de que Ah si Todo el tiempo Este Este es el universo De Marvel Y estamos siguiendo La selección Pero en algún lado Está Doctor Strange Y él está haciendo Cosas del Doctor Strange Así lo manejaban antes ¿No? Como Spider-Man Cuando se encontraba A los de su familia Sí De hecho justamente Aparentemente En la versión original Las series viejitas O sea Se supone que es canónico Que la serie De los X-Men Y el Spider-Man De los noventas Están O sea Ven crossovers Y toda esa Y de hecho Hay como un momento Porque me empecé A ver como videos Que aparece Hulk En la serie viejita Pero como que Hulk no tenía Los derechos de él Entonces lo aparece Y es claramente Hulk Y dicen Oh no Hay un robot Destruyendo todo Y sale el pinche Juggernaut Puteándose al Hulk Y es como de Mata al robot O sea no podían decir Que era Hulk Pero es claramente Hulk Y es como de Robot de mierda Pinche puto Y se le están madreando Y es como de Es como En la viejita En la viejita wey O sea dicen Mira ese robot Y es Hulk Pero desde Desde los noventas No podían decir Que era Hulk Lo que pasa es que O los tuvieron que editar Lo que pasa es que Hulk fue la primera Propiedad que Marvel Vendió A Universal Ajá Pero o sea Lo que me refiero Es de que si ahorita Lo que tenemos Es un Ya una edición O siempre fue así Siempre fue así Siempre fue así Que no lo podían mencionar Porque justamente Como Universal Tenía los derechos Y esos fueron Los más raros Porque como fue El primero que vendieron Los tratos no están Como bien claros De donde O sea era como que Si puedes mencionar A Hulk Incluso puedes hacer Cosas de Hulk Pero en la televisión No porque Los derechos Eran para La serie de Hulk La de La del señor Que se llamaba Y de ahí Las mantuvieron Nada más que ellos Les tuvieron decir Ah saca El de Eric Bana Órale ahí está wey Renovamos los derechos Saca ahora con Edward Norton Renovamos los derechos Uf Mamá wey Porque nunca hicieron Nada chido Con Con Yo creo que es el personaje Que más mal le ha ido De Marvel así En general Como que Por el pedo de derechos Que traen Claro O sea como que Saber que la versión Definitiva es la De Eric Bana wey Eso es triste Pero si wey No la verdad es que Yo estoy muy emocionado Wey Yo creo que entre eso Y Deadpool wey Yo creo que si me siento Van a salvar Marvel Este año Podría ser Podría ser Pues es que siento Que la MCO Está más Ajá Quitar esa fórmula Que cambien Esa finche fórmula De que cada película Es un tráiler De dos horas Adela no wey Está súper De hecho eso me pega Mucho Y un tráiler De nada Últimamente Ajá O sea Recordemos Muchas veces Te ven de nuevo A Juanchi Son dos tráiler Películas tráiler Que no llegaron a nada Después de la película De hecho Deadpool Se burló Porque dice Somos la octava película Que no va a ser mención Del pinche titán Que se quedó En el mar De los eternals Wey Y que debería ser Como un mega evento De que Cristo redentor Hay un pinche Alien gigante Saliendo del pacífico Pero nadie lo ha mencionado Wey A nadie le ha importado Ni nada wey Creo que lo único Que ha hecho mención En todo Todo el MSU Ajá She Hulk Y lo hacen mención En que la morra Está viendo su compu Es que ella Hay una escena En la que está viendo su compu Ajá Y hay como encabezados De Yahoo Al lado Y los encabezados Son Pelea De hombre con garras Abajo Hay un gran titán En el Alienigen A gigante En medio del pacífico Y abajo Como de Avistamiento De ¿Cómo se llama? Spider monkey Pero eran como Bromas Claramente Metabromas Wey O sea A nadie le importa eso Wey La continuidad del universo Marvel Está tan despedorrada Y este salto Nada más Sí No sé Que Deadpool Borré todo Por favor Wey Que Deadpool Se los borré Y a tal punto Que Harry Dijo Entonces ya no voy A chambear ¿Verdad? Pues él dijo Ya me quiero salir Ya no se va a armar Está medio Ya la ve ¿No íbamos a hacer Otra peli? Soy yo El hermano de Thanos Dios Este güey Ya lo ven Pasa tanta mierda Que ya Ya nadie sabe Qué pedo Sí Se va olvidando Es que Un día Un episodio Remembrando Y tratando de acordarnos Todas las mamadas Que han pasado O sea Porque recordemos Que en el universo Actual del MSU Por un lado La tierra Le declaró la guerra A todos los alienígenas Según el presidente De Estados Unidos En Secret Invasion Wey Hay un puto alienígena Es horrible Es narco ¿Cuál? ¿Qué pasa? Es narcoleptica Esa madre Secret Invasion La que se supone Era de Nick Fury O para decir Que estaba haciendo Nick Fury En todo ese tiempo En pocas palabras Nick Fury Nunca hizo nada Nada güey No hizo nada Y pa' colmo Ni siquiera tuvieron La decencia De mencionar Todo ese desvergue No Eso fue lo peor, güey. O sea, de todas las cosas, güey, por lo menos pudieron haberle hecho mención ahí, güey. ¡Ay, no! Del coraje, rompió sus lentes. ¿Quién rompió? ¿Quién rompió? La existencia de... ¿Rompiste la puntita? Lo bueno es que Pale tiene impresora 3D. Vale, buscando STLs así. STLs de Uto. ¡Ay, no! Le va a salir el cintas en el show, va a salir con unos lentes en forma de estrella. ¡Qué pedo, güey! Bueno, entonces recomendamos que vean... La voy a ver, la voy a ver. Recomendamos que vean este, justamente... X-Men. X-Men. X-Men 97. Es la segunda serie que tiene que ver esta semana. Algo que me gusta mucho, ya nada más para terminar este tema, algo que me gusta mucho de X-Men 97, es que el intro lo cambian, lo cambian a cada rato. O sea, creo que es algo que no había visto hace mucho, que no porque salgas en el intro, estás a salvo, ¿no? O sea, muchos personajes, la verdad. Les digo la caricatura, y creo que yo sí me eché en su tiempo toda. Ella era muy, muy, muy de los noventas, así tranquila, no pasaba nada grande. ¡Oh, no! Salió el malo, mal oso, y en el siguiente capítulo ya lo olvidaba, güey. Pero, pero en esta, hay mucha muerte, hay mucha destrucción, o sea, y creo que lo padre es que el intro va cambiando de pronto. Es como de, por decirlo de ejemplo, Cíclope, Titania, Júbilo. Y en el siguiente capítulo es como, Cíclope, Júbilo. ¡Titania, Júbilo! ¡Bestia! Sí, o sea, como que también eso es tan cool de que como lo cambian, como que tienes esta sensación de que no sabes cuál va a ser este... O sea, así como en ese sentido de seguridad de, ah, no, pues él es el prota, ¿no? Sí, ajá, ese güey no le va a pasar nada. Y de pronto, ¡ay! Sí, se murió también. ¡Ay, no, ya se murió! Pero bueno, sí, vean la, amigos. Es lo increíble. La segunda serie que voy a recomendar, güey, porque... Está en Game of Thrones, güey, eso. ¿Sí? Vi Knuckles. ¡Canucles! En español, en inglés. Canucles, la serie. Escuché que en español es una basofia. ¿En serio? Bueno, por Sonic. La voz de Nudillos está bien. Es que, pues es la misma de la película, ¿no? Está muy chistoso. La voz de Nacusa. Ah, ya, es que Luisito Comunica ya no es Sonic, güey. Maldita sea, Luisito Comunica también lo hubiera hecho de la verga, cabrón. Contraten, pues, mí. Eso no es lo que le gustó. Sería como para términos de continuidad. Digo, si ya lo empezaste, pues ya acaban. Exactamente. Pero ¿por qué confían en un idiota como Luisito? Ya, no, no me hagan. Es que la gente estuvo chillando de, no mames, ¿por qué está Luisito otra vez? Saquen a Luisito. Sacaron a Luisito. Y pues ya, no, no, peor. No mames, está culerísimo. Pues ya, no, no, peor. Me van a traer a Luisito. Y ajá, y se, no mames, me salió bien el plan, güey. Trajeron no peor para regresar a pinche Luisito. Dando curioso, en la persona que está haciendo el doblaje de Sonic ahorita en Knuckles, ya había sido Sonic en el pasado. Son los cuartos que se van este mes, pero debo decir que Knuckles nunca había estado en mejor forma. No sé si en la serie de los noventas, en Sonic X, o en una más viejita, pero ya había sido Sonic. O sea, tampoco fue de dato. Vamos, vamos a ir con el, vamos a ir con el dato duro, parece ser que es Jorge Reich Jr., el que hace la voz en este, y, ajá, sigue hablando en lo que yo busco, ¿dónde fue Sonic? Para mí solo hay un Sonic, se llama Mario Kennedy. Ah, 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 él debería ser Sonic, leyendo fanfics de Sonic Inflation. ¡Wow! Ese, ese debería ser el verdadero sí. Este, justamente nuestro querido Jorge Reich Jr. había hecho la voz de Sonic en, en las aventuras de Sonic de los noventas. ¿Y Sonic el héroe? ¿Qué es eso, chingado? ¿Mickelero? Es la serie donde decían, ah, mi amiga Colitas. ¡Pero, güey! ¡No, güey! No las... Nadie habla de mi amiga Colitas. No de mi amiga Colitas. ¡Ah, qué castroso! ¡Qué pinche nojo, güey! ¡Oh, no, Colitas! ¡Qué pinche! ¿Por qué no lo hizo bien? Si ya es un actor de doblaje, ¿por qué no lo hizo? Voy a verla en español. Pero lo hizo tan mal. Voy a verla en español, para quejarme bien. Un episodio nada más. Lo pueden ver en YouTube. En YouTube está... En YouTube está... ¿Cuántas veces aparece Sonic? Yo creo que nada más aparece al inicio. En el primer episodio. Esa primera vez, ¿no? Sí, pero que de hecho aparece... Aparece para regañar al nudillos, y después ya no aparece, ¿no? Sí. Le hace... En el primer episodio, de hecho, aparece como apariciones estelar en el sentido de, ah, sí, fue invitado, nada más ahorita. Que, por cierto, tengo que decirlo. Ajá. Primero en los trailers me sorprendí, pero... Sí. Viendo el primer episodio, qué cabrón, que es la misma calidad de la película. O sea, digo, por lo mismo... Las luces, el CGI, todo se ve increíblemente fiel a la calidad de las películas. Y eso es raro, güey. No, no, pues es lo que te digo de... Lo mismo hicieron con la serie de T. Ajá, sí, sí. Pero por lo mismo, de que usan un CGI, como dices, de película, son muy pocos capítulos, y son a veces cortos. No salen mucho el mono, ¿no? Y a veces usan, ajá, trampitas para que no salga tanto el personaje. Hay una escena que... No, no salen de repente sus papos hablando. Pues más bien, digo, por ejemplo, hay una escena donde, digamos, sin spoiler tanto, están viendo un partido, ¿no? Y está así, ¡ah, guau! Y yo me quedé, oye, ¿y no debería estar Knuckles ahí? Es que no alcanzaba el presupuesto para ponerlo ahí. Sí, no. Entonces, esto tuvimos que ponerlo en otra parte. Pero es que, ok, ya entiendo como sus estrategias para ahorrarse un poquito de dinero. Ok, ok. Yo ya la acabé y me gustó bastante, me gustó mucho. ¿Ya acabaste, güey? Está muy cortita, güey. Es como tres lachas en tres horas. Y te la chingaste, ¿sí? En tres horas te la chingaste. Está muy rápido. Porque te paran. Sorprende, Javi. Este señor daba los trastes y ve dos series simultáneas. Bueno, para ser justos, esto la vi con... En por dos. Esta la vi con... No, esta la vi con la action. Estábamos ahí viendo a Betty y nos la echamos juntos. Tres horitas. Fue muy rápido. Y en general, porque a mí el primer episodio me dejó una muy buena impresión. Ajá. Con el sabor de boca. La comida, la neta, sí se me hace muy cagado. No sé quién fue el cabrón que estaba bien pinche marihuana. Hice mi coliseo de batallas. Y el perro se va a enfrentar. Al pinche, güey, rojo, güey. Con el güey más pendejo de la franquicia, güey. A ver qué pasa. Se me hizo cagado, güey. Deer, Canucles es Buzz Lightyear. ¿A poco? Que está bien, está asociado de lugares donde está. Ah, ok, ya. O sea, como personaje, es como de parada de voz. Y es como, yo soy un astronauta. No agarra el perro en algún momento, güey. Él está en su mundo y le vale verga. Eso es el chido del personaje. Se le apareció la Pachamama, güey. Pachamama, güey. Ah, y que en inglés es la voz del doctor, güey. Sí, bueno, de... Tú lo habías dicho, lo hablamos de eso hace mucho. Wow. De... ¿Cómo se llama? Wow, qué gran dato me aventé. Qué sabioso. En verdad fue dato, güey. Casi tan bueno como el poder de procesamiento que va a tener el Switch 2. No, espera, no cambiemos. ¿Cuánto fuck? Búscalo rápido. ¿Cómo se llama? El actor de... Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, perdón. Christopher Lloyd. O sea, nada más lo trajeron para eso, güey. O sea, nada más para... No, sale en otro capítulo y así, pero está bien tierno el señor. ¿Sale más que Sonic? Sale más que Sonic, sí. Sí, creo que. Bueno. ¿Sale algún otro personaje icónico de la saga de Sonic? No. ¿Que no haya salido? No sé. Vela. Sí, tenemos que verla, sí, sí, sí. ¿Qué tal le se pone? O sea, porque... Está chistoso. No me ha pasado su contraseña este Mario. Me prometió que lo haría hace como una semana ya. Wow. Qué puto. Me censuré, güey. Me censuré. Alguien aparentemente está oyendo mucho Cinemex. Wow. Este, ¿qué tal se pone? Se pone bastante bien. Está bonita. Es como para apagar tu cerebro y nada más disfrutar de cosas estúpidas que están pasando y sin sentido. Uno de mis capítulos favoritos fue el 4, me parece el 4. Siento que está muy, muy padre. Está súper, súper fumado, pero me gusta la producción que tiene y como el mensaje. ¿El 400? No, el 4, solo son 6, David, solo son 6. Ah, ok, ok. Es lo chido, güey. 6, tal, dos. Me lo voy a echar en el... ¿Teddy también está en Paramount? ¿Este qué mande? Él también está en Paramount. Yo he visto clips de Teddy, no mames, si está bien Teddy. Está bien, no, esa está bien chido. Está bien pasada de... Güey, cuando les dice que él es Jesús, güey. Ah, estoy diciendo que... Yo solo digo, güey, que yo también vine a la vida, güey. Fue un milagro. No, pero es que a Dios lo anunció una estrella así. Hubo una estrella involucrada, hubo una estrella... Güey, yo... Pero Jesús vino a dar amor. Una morra, güey, así bien cabrón la docea, güey. Le dice que su papá no es su papá y la chingada y es lolo, güey. Güey, se estaba pasando de verga la chica, güey. Ah, sí, güey. Sí era bien mamona, pero no mames. De pronto Ted le dice todas las verdades. Todos sabemos que tu hermano se fue a la cárcel por haber hecho no se quede buonio. Amo a Ted, amo a Ted. Ted es la única forma en la que aguanto a Seth MacPlant, güey. No, 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 no soy muy fan de familia, pero... Esta está en... Deja, a ver. Hulu. O sea, en inglés. No, en Prime. Amazon Prime, ajá. No la he visto. Ah, hay que verla. Hay que verla, hay que verla. Como comerciales, como fan. Porque también como que a Amazon le vale tres hectáreas de reata a sus series. Sí, no, ahorita anda en racha el güey. Dice, mames. No, ahorita lo que está empeñado en promocionar es que viene la serie de... Porque le gusta esta cosa. Sí. Es que viene la serie de Paco Stanley. Y ahorita todo está plagado de publicidad de esa madre, eh. Para Prime. ¿Quién lo mató? En México. Con Luis Gerardo, hombre. Palado. Y yo insisto, todavía no la acabo de ver, pero sigo viéndola. Qué serie son. ¿Qué episodio vas, güey? Quiero verla, güey. Pues yo creo que ya voy en el seis. Creo que vamos en el mismo, güey, tú y yo. ¿Cuántos capítulos son del...? Ocho. Ocho. ¿Ocho? Sí. Pero es increíble. Pero de una hora. Son de una hora. Sí, esos sí están muy largos. Sí. Ah, pero está increíble, güey. Todo... Pues sí, sí, sí. Sobre todo verlo con mi hermano que es fan de... O sea, muy justo ese pedo de que la serie haya reventado las ventas de los juegos. Sí. Porque sí, lo vale. O sea, a mí también me dieron muchas ganas de jugar el mono. De hecho, Bethesda está culadísimo, güey. De que fue tan exitoso Fallout. Porque es donde, no mames, no tenemos nada de Fallout. Fallout en el Pipeline, así. O sea, más si les preguntas. ¿Qué pedo, güey? Me mamó tu juego. ¿Cuándo sale el próximo? Te estoy haciendo Starlink. Es que mira, tengo este otro. Se llama Elder Scrolls. Y este es el sexto. Es... No es Fallout, pero es Elder Scrolls. Sí. Y sale dentro de cuatro años. Y el siguiente Fallout va a salir como dentro de ocho. Sí, o sea, es que el pedo es de que dijeron, bueno, es que Fallout 4 tiene un chingo, ¿no? Tiene como el 2014, sale esa madre. Ya tiene diez años el Fallout. El Fallout 4. O sea, es como The Fallout 4 tiene eso. Y luego, ¿qué se pusieron a hacer? No, pues nos tomó como unos tres años sacar una versión de Fallout, pero multiplayer. Y nadie le gustó. No. Y le dijimos, ¿y si hacemos Star... ¿Es Starlight, o no? Es la de Moïse. Starlink. No, Starfield. Es el de Navecitas, Starfield. 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 Wow, pobre Starfield. Ya a nadie le gustó tampoco. No, sí, a la gente que lo jugó sí les gustó, pero no es... A los fans de Bethesda estaban contentos. Sí. Bueno, es que los fans de Bethesda son otra cosa, güey, porque, por ejemplo, recién se acaba de lanzar el parche de quinta generación de Fallout 4. Sí. Y el mod más usado desde que salió el nuevo parche es el mod que quita la expansión de nueva generación. Porque su pinche parche de nueva generación, pues, hace que no sean compatibles los modos. Sí. Es una generada apotadísima, güey, porque... Imagínate pasar años haciendo tus pinches mods y... Ah, güey, también otra cosa que... ¿Cómo los hice? Güey. Los fans de Bethesda aman a Bethesda porque Bethesda les da chamba, güey. O sea, a los fans de Bethesda les mama arreglar sus pinches juegos culeros. Y hubo una cosa que dijo Bethesda hace un chingo de años con Fallout New Vegas, que se supone que el motor, su motor de juego, no era capaz de soportar vehículos. O sea, no habían encontrado el modo. Tanto así que en Fallout 3 hay un metro en Fallout 3. Ajá. Y la manera que hicieron para que ese metro se moviera es poner a un, este... A un mutante, a un ultramutante, y pegarle un metro, güey. Y que el ultramutante caminara, güey. Para que se viera como si el metro caminara, güey. Pero nada más está pegado y ese güey va caminando. Sí, o sea, eso es... Y lo que hicieron... Sí, el truquito de ese programador, güey. Y lo que hicieron en Starfield es que van a agregar vehículos y todos los fans de Bethesda fue como de, no vamos, hijo de la chingada, tú me dijiste que eso no se podía hacer. Y están bien encabronados por eso ahorita, güey. Y ya hay mods de vehículos para New Vegas ahora. No, de hecho, igual habían como un desmadre porque justamente la comunidad de Fallout había hecho como un mega mod, que era la idea de cómo se vería Europa en el mundo de Fallout. Entonces están como rehaciendo todo un mapa gigantesco y todo. Y es un proyecto que lleva como cinco años, pero con el nuevo parche ya se volvió inútil porque ya no es un parche, entonces tendrían que empezar de cero. Y fue como de, ah, sí se mamaron, güey. Qué poca madre, güey. Una vez más, Bethesda siendo Bethesda, güey. Qué alegre. Bueno, que también hay que recordar que Fallout 76 salió y que todos los parches que... Porque básicamente Fallout 76 es Fallout 4. Es el mismo mapa, todo es igual. Y la cosa es que dirían, no, 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 aquí sí cambian ciertas cosas. Pero no, porque cuando salió el 76 resulta que traía los bugs de la versión original de Fallout 4 que ya habían arreglado. Entonces fue como que la gente fue a buscar los mismos bugs y fue, no mames, aquí están todos, güey. Como la primera vez, así comiéndose su... No mames, aquí sigue la lata flotante, güey. Sí, sí. Por la raza que atraviesa para... Estos culeros nos encantan. Sí, güey. Sí, qué Bethesda. No me gustan tanto como... Sus comentarios. Sus comentarios. Exacto. Ahí lo único ahí como tímido. Ahora sí hay. Sus comentarios. Sus comentarios. Estoy un poquito preocupado porque no vi el comentario de Dark Mind. Entonces tal vez sí lo alienamos con nuestro comentario de... Creo que sí, sé, ¿no? Ojalá que sí se haya enojado y por eso ya no le sabe. Daro. Pues Pablo dice... Permiso concedido de mandarlo a Salem. Oye, tú también dijiste que sí. Sí. Guau. Saludos, Daro. Te queremos. Vuelve a casa. Pablo dice... Me estoy debatiendo sin comprarme Resident Evil 4 Remake o el Naruto Ultimate Ninja. Estoy un conmigo. Ah, sí. Ya hay otro comentario que anula este que dice... Olvídelo ya comprarme Resident Evil 4. Me compré el Resident Evil 4. Ok. Las de Martín, Javi. Tú qué puedes. Bueno, primero que nada me encanta cómo sus debates como de... Uno de los mejores... Ya sé, ya sé. ¿El Naruto Ultimate? Sí. ¿O Naruto Ninja? Es que soy el más perrón aquí. Guau. Pero imagínate que sea Resident Evil 4, pero no el Remake, sino el original. El original. Bueno, así está más chido que Naruto Ultimate Connect. Pensé que había dicho Quan Chi, pero en realidad dijo Quan Chi. Yo escuché lo mismo. Voy excitado pero cauteloso. Yoan Chi. Yoan Chi. ¿Cuál? Se me pondría como brazo de luchador si pintan todo el inicio de Old Man Lohan. Por lo que dicen en el tráiler. Ese es el Wolverine que defraudó a todos de un universo. No creo. Yo creo que algo que se ha hablado mucho es esto en el contexto de... ¿Cuántos Wolverines hay en Fox? Solo hay uno. Es que lo que pasa es que... ¿Qué hubo? Solo hay uno. Aunque esté mal hecho narrativamente. Ajá. O sea, lo que pasa es que... ¿Pero solo hay uno? No estaba el concepto de multiversos cuando estaba... Entonces estaba uno de los X-Men. Entonces todo es lo mismo, solo que han estado reescribiendo la historia un chingo de veces. Sí, lo único que hacen es dejar al pasado. Ajá. Ese es el pedo, pero lo hacen demasiado. Es como de... Existe una línea temporal que está de las tres películas originales. Ajá. Pero ese termina en Días del Paso Futuro. Entonces supone que corrigieron ciertas cosas en Días del Paso Futuro. Y en teor... O sea, el deal es que por alguna razón ellos dicen que a partir de los 90 le dio un viejazo bien cabrón a... A Magneto y al profesor que se vieron de los muertos así. Es como... Como Star Wars, güey. De pronto, este... Obi-Wan... ¡Aaah! Muy viejito. ¡Qué pasó! Sí, especialmente con la existencia de... La serie... Esa es la transición del 29 al 30. Cuando uno cumple años. ¡Aaah! De repente fue... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi espalda, la barba, las canas! ¡Ah! Un día eres Ewan McGregor y al otro le estás suplicando a George Lucas que mate a tu personaje. ¡Ya mátame! ¿Sabes qué estoy de voz de que me mataras, güey? ¿Qué tengo que hacer con eso, qué? ¿Qué? La pelea con espadas de... Contra Darth Vader, güey. Sí. Nomás su pelea, güey. Pasaron de tener la pelea más cabrón en la barra, güey. ¡Órale, puto! ¡Órale! ¡Órale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el fin! ¡Oye! ¡Oye, Obi-Wan! ¿Eh? ¡Pero... ¡Aaah! Pero regresando, este... En teoría solo existe un Wolverine. Entonces, más bien lo que se está tratando o se está dando a entender es que existen otras líneas temporales dentro de este mundo como del MSU. Ajá. Y este es otro Logan, que se podría hacer. Hugh Jackman es Wolverine en todas las líneas de tiempo, pero no existe ningún otro actor que lo haga. Sobre todo porque Kevin Feige ha sido muy insistido en que no quieren mover... no quieren tocar el final de Othman, de Logan. Dicen, no, ¿sabes qué? Sí, o sea, si lo dejan este... si dejan que pase ese final y usan a otro Wolverine como a ti te vamos a sacar de tu línea temporal y tú me vas a ayudar. Podría ser un Logan, justamente no cumplió su arco en la película Logan, o se le sacó. O tal vez es el Logan de Deadpool y ya. Sí, podría ser. No lo sabemos porque es que hablan mucho, güey, pero ese es el pedo de los multiversos, güey, que medio anulan... Es Wolverine, güey. Es Wolverine. Es Hugh Jackman. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. ¡Aaah! No lo he oído, pero tiene una rola con prehuenón y me cae muy bien. Y no a las drogas. Pospalón. Prehuenón. ¡Ay, qué pendejo eres, güey! Aquí va la fleca de comentarios descifrados. Ah, ¿por qué? Ah, ya no tengo eso. Hace referencias a por qué resucitó el chisme de... Se me olvidó. Pati Navidad, le voy a decir. De... Las Lavanderas. Ah, Las Lavanderas. De... Carla Panini. Carla Panini. Carla Panini. Eh, sobre el comentario de... Porque estuvo en el... Porque el perro Guarumo estuvo con Jordi. Por eso resucitó el Guarumo. Es cierto, fue por la coreanita. ¿Sí? Sí. Ah, justamente. Eh, sobre tu opinión sobre los... No, güey, la coreanita es otro pedo. No, la coreanita fue la que lo hizo viral. Todos odian a Carla Panini. Sí. Eso es lo bueno del mundo. Sobre los comentarios de... De los signos de Palesun. Eh, Martín nos dice que es muy típico de Géminis. ¿Qué piensas de esa manera? Sí, es razón. Y... Y Abby dice... Simón. ¡Ja, ja, ja! Sí. Eh... Martín dice... Palesun no pierde la chance de decir que Javi juega a Smash. Sí. Sí. Sí es. Porque es lo mejor que puede haber. El champ tiene un video explicando lo de los remakes. Efectivamente. Eh... Sí, eso no se pregunta. Toda la comunidad de... Ah, bueno, hablando de lo de los competitivos. Toda la comunidad competitiva es una basofia. Ok. Las peores basofias de las grandes basofias. Los competitivos arruinaron Street, arruinaron Tekken y arruinaron la escena competitiva. Malditos competitivos arruinaron la competitividad. Eso. Eso sí es. Ya no compitan. Ya no compitan. Tom Ward. O al menos no lo hagan para llenar su ego, al menos. Tom Ward. Tom Ward, para. Dice... Ok. Decía algo más, este, por favor. Tom no. No, no, ya, ya, ya. Tom Ward dice... Ah, yo sí la traigo como brazo de albañil. ¿Qué? ¿Cómo raro? Con el trailer de Deadpool igual. Ah. Como dato, gorras, eh... Curioso me... Ah, como dato, gorras, curioso me enteré que... Como dato, gorras, curioso. Me enteré que... Como dato, gorras, curioso. O dato, curioso, güey. Ya, déjalo así. ¿El gorras es curioso? Es que me estaba... Me hizo así. No lo leas, se entiende. Me pareció una lectura. Me enteré que Hugh estuvo cerca de no ser guepardo por su estatura, sí. Ya que Logan es chiquito en el canon, exacto. Y Jackman es muy alto. A mí me gustó... A mí... Gusto nació con el papel de Lovesna. Ya espero ansioso la peli. Les adelanto que habrá mega... No. Tom Ward dice... Mega comentario. Mejor le invitamos a que lo diga, ¿no? Es mejor. Y nos evitamos hablar de Deadpool un mes. Ay, sí. Sí. Amé su desmadre de TikTok y Game of Thrones. Disfruta la palesú. Vas en la cúspide de la que pudo haber sido la mejor... De la que es de las mejores series de la historia. Excelente, Tom Ward. Me está haciendo mucho daño. Vete poniendo tus alerones porque la caída va a estar dura. TikTok sí está culero. Güey me está haciendo mucho daño emocionalmente. No, ya. Opinión de gente boomer. Vamos, el siguiente. TikTok sí está culero. Hace estúpida la gente. Yo no tengo. Y coincido con Dizzy Ale. Chim G. Jaime y el mother de sus estupendas... Esa estupenda... Esa estupenda... Me perdí yo ahí. Yo ahí me perdí. Jaime y el mother de sus estupendas... Esa estupenda salvó la última temporada y al final con el que se cargaron... Es uno de los mejores episodios de la historia de la TV. Hablo, por supuesto, de... Bla, bla, bla. Eh, ya, le los de Paolo y Martín. ¿Qué dijiste? Pobre de Tom Ward, güey, güey. TikTok. Ustedes hablando de que es que TikTok hace pendeja a la gente... Se ven exactamente cuando sus papás decían... Es que el pinche Pokémon te está haciendo bien pendejo. ¿Qué? Por eso no sabes matemáticas. No te sientes en frente de la tele... No defiendas a TikTok, güey. No defiendas a TikTok. Sabes que está de la verga. No, así está chido, güey. Está chido, güey. Está culero, güey. Está muy culero. Por culpa de esa madre... No puedes prestar atención más de 30 segundos. Ajá, güey. 30 segundos. No nos caga TikTok, güey. Nos caga la gente, güey. Nos caga la gente. Toda la gente. Sí, es eso. No es TikTok, es la gente, güey. ¿A quién no le cae cuando estás con tus amigos y de pronto todos están así? Ah, sí, güey. Como estúpido contándoles algo. ¿Ya viste este video, idiota? Está molesto porque no le contesto a sus mensajes. Es un reel de ese noveno, güey. Es que los manda, güey. Ah, pero cuando les manda uno un mensaje tardan como tres horas en contestar, maldito. Sí, güey. No, que la verga. Sí, güey. Sí, güey. Pobre. Pobre del Tom, güey. Güey, el... Su comentario estuvo más mutilado que la línea temporal de X-Men de Fox. Es que... Ya me perdí, güey. Es que The Home Major Mother dijo que estuvo... Que te dio la razón de que estaba bien feo el final. Y el final con el que se cargaron uno de los mejores episodios de la historia de TV. Hablo, por supuesto, de The Robin, el capítulo de The Robin, donde... Es que... ¿Qué tal que alguien no ha visto The Home Major? No he visto The Home Major. Era spoiler, era spoiler. El capítulo... Si no se quieren spoilear, este... Vean el show, si se quieren spoilear. Uno de los mejores capítulos y de los mejores arcos es todo lo que empieza The Robin. Y está excelente. Y exactamente mutilaron, con el último episodio mutilaron todo lo que habían construido. Y es toda una... Esto es un debate, porque es un debate donde los pinchos creadores de la serie se casaron con un final, que el final evolucionó porque los personajes evolucionaron porque su serie iba para otro camino. El final que grabamos. Lo que pasó es que estaban escribiendo todo y así lo grabaron y de pronto a alguien se le fue apretar control Z y volvieron al capítulo uno. Y ya, eso fue lo que pasó. También, exactamente. Sí, no, 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 no. Jao, aquí no se rompió. Sí, el final me pone de malas. Todo lo demás. Jaa, sí, el final me pone de malas también. Ay, a Tom Ward no le volvió a llegar su juego otra vez. No mames. ¿Qué pidió? El Final 16. ¿Dónde puso eso? Y se lo chingó. Me lo dijo en un stream. No, qué poca madre. Ya no compro su paquetería. Ya ve a Liverpool, compro los sobre el Sambul. ¿Sabes? No hay ofertas. Eso es lo tuyo. Sí. Sí, la paquetería no es lo tuyo. Es que me da miedo. O sea, la otra vez que dijo que lo ayudara, imagínate que sí le echo a la mano. Y por primera vez ya no me llegan juegos a mí tampoco. Te pasa la maldición, güey. Voy a cargar con el karma de que a Patricio no le llegan juegos por mi culpa. Y que a ti ya no te llegan. Ya no voy a volver a tener juegos yo tampoco. No, no lo toques. Trae la maldición encima. Pablo dice, están equivocados. Está bien, no es el único que les gusta la pizza con piña. A mí también. Guau, Pablo, tienes muchas cosas en común con David. Qué padre. Pero después dice, la verdad es que a mí no me gusta, pero mis papás me obligan a comerla. ¿Por qué, güey? Pero es un chingo, güey. No mames, te obligan a comer pizza. No mames. No, la pilla, güey. La pilla es la que me hagan. La pilla es buena. Este caso, directo al Diffen. Martín dice, dato innecesario. En Durango, la hawaiana es de jamón con cereza. Qué rico. No sé. ¿Qué pasa? Una vez me topé con una pilla. Pizza con piña no, pero pizza con pera, de queso de cabra, sí. Está buena. Arriba la hawaiana y la chiquita. No mames. Perdón. Ah, no mames. Dijo la chica en hawaiana de Domino's, güey. Está bien pinche rica. Me despeina los pelos de los huevos. Wow. Este... Ajá. Martín dice, todo ese discurso de Paley, me voy a sentir muy orgulloso de ser parte del crew del admirante Calavera. Ah, sí. Es que la otra vez jugamos que el Divers los tres. Me imaginaba que vales. Y él está calculadísimo de... No, está bien feliz, güey, porque él creía que yo era muy cabrón, güey, pero luego conoció a Paley, güey. Sí. Él creía que tú eras muy cabrón. Sí, pero no. Ah, yo se lo soy más. Es que no conoce a Dios, a cualquier plebeco. A cualquier plebeco, güey. Sí. No mames, güey. Estuvo buena en esas partidas también ahí. No, o sea, como paletuda la... Vieron el hocico, güey, bien cabrón. Wow. Estuvo bien culero. Sí, güey, qué pedo. Vanada dice, buenos días, buenos días, Vanada. Y luego dice, ese sombrero, ese sombrero al fondo en la pared de Mario es el sombrero de Luffy, efectivamente lo es. Y me dijo, encontraste el One Piece, ¿en serio? El sombrero de Luffy es el One Piece. De eso se trata toda la serie. ¡Oh, aquí está el One Piece! Estaba en el cuarto de Mario. ¿Te imaginas que Luffy entrara aquí? ¡Oh! No, sí. Está muy bonito, Vanana. Cuando vayas, los venden en... Ay, ¿dónde lo consiguió? No sé dónde lo compró, Emanuel. Pero hay muchos... En el aeropuerto, ¿no? Fue en el aeropuerto, creo. No, no, lo compró en otra tienda, creo que de animes, de esas de animes que están en las plazas. Pues está ahí también tiendas de... Es un sombrero de Paco y de One Piece. Las venden en el centro, en la sección de señoras. Vanada dice... Está bien intenso y lo peor es la respuesta de Lapanini. Uf, sí da corajito. Ver... ¡Ay, qué vieja! Vas a usted, Javi. Echate estos tres. Qué bien. ¡O tomó! Dame un segundo, dame un segundo. Es que se está... Bueno, bueno. Mientras voy avanzando. Lapanini le decía al amante que la maltratara. Coraje mil, que por qué no le gustaba que la tratara bien. ¿Qué? Eso es tener pedos, güey. Odio cuando no me cuentan completo el chisme en TikToks. Conche su madre. Ven por qué digo que TikToks a pesar. ¿Qué pedo? TikTok es terrible. Luego Martín dice... ¿De dónde vamos? Martín dice... Quería que alguien muriera. No sucedió. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Luego dice... ¿Qué estás haciendo, güey? Es que hay tres de Tom Ward ahí, de pronto. A ver, vamos a... Cada vez que vamos a leer más. Vamos a dividirnos los cuatro de Tom Ward. Empiezo hoy los primeros dos. ¿Cuánto? Sí, son cuatro. Yo empiezo los primeros, tú las segundos dos. A ver. Sí, la mayoría de los remakes supera a los clásicos. Oh, pues para eso se supone fueron creados. Para llevar clásicos o grandes juegos de consolas pasadas que ya son difíciles de disfrutar a la nueva generación con gráficos y jugabilidad mejorada. Creo que es difícil arruinarlo. ¿Verdad, Resident Evil 3? Es cierto, es el único que pensamos todos. Lo que sí es cagante que hagan remakes sin mucho sentido o remakes del remakes. ¿Verdad? Del Aso Force Remake. De hecho, sí, eso está muy raro. Del remake de la versión definitiva. Plus Ultra Directions Cut. Efectivamente, las comunidades de juego en línea en su forma competitiva son mega tóxicas. En FIFA me llegaban a agregar de amigos en el PlayStation 4 solo para mandarme mensajes de burla o insultos. No uno ni dos veces. Era una constante hasta que descubrí que se podía restringir ese pedo. ¡Wow, FIFA, qué pedo! Vas, Javi. La pizza con... La pizza con piña sabe culero. Ok. No voy a leer más que eso. Este, fin. Si tienes más de 12 años, ya no aplica. Ok. Sí la he comido. Me encanta. Grande y jugosa. Mientras más grande, mejor. ¿Ajá? Hacer una delicia llamada pizza con lo que implica su proceso artesanal que vino tantas cosas que ponerle. Arruinarla agregando peña. Ok. Esas son... Y perdónenme la palabra, pero ya estuvo suave. Y sí, los cambios generacionales en consolas ya son irrelevantes. Nintendo ha sido la empresa que ha buscado siempre la innovación. Ajá. Y al ya no ser tal, y al ya no ver tal, se han rezagado al respecto. Aunque, como dijo Javi, efectivamente, el Switch 2 está cerca. ¡Joder, choder! Güey, necesito una foto tuya, Javi, en blanco y negro, así, súper serio, de el Switch 2 se acerca, güey, así. Súper serio. Ahí está. Uy, pero con los ojos vieron los... El siguiente paso creo que llegaron... Pero, serio, no poseído. Con los ojos... Pero edítala para que los ojos uno esté a la derecha y uno esté a la izquierda. Sí, sí, sí. El Switch 2 está cerca, chicos. Ajá. El siguiente paso va a ser un VR accesible para todos. ¿Quién sabe, güey? La neta, mientras más salen cosas del VR, siento que es más una novedad que una verdadera manera interesante. Es como el kiné de la humanidad, no necesitaba jugar videojuegos así. Sí, siento que es más como el 3D. Sí. ¿Quién te...? Bueno, pues, por ejemplo, no sé, es raro, todavía no sé si realmente va a ser el futuro porque... Ah, va a salir un juego de Arkham. Ajá, el VR. Sí, sí. Que se ve vergas, pero es como... Si es que si justo lo ves, es VR y cómo va a ser... Sí va a estar chido, esta es una manera... Voy a tener que dar volteretas en mi cuadro. ¿Cómo lo voy a jugar, güey? El siguiente paso, creo, Tadaldal, con buenas gráficas, juegos variados, con más dinámicas, que no da la cabeza jugarlo, pero se ve lejos. La verdad es que sí está cabrón. Dice Tom Ward, yo quisiera streamear FIFA o... ¿Qué es AOE2? Age of Empires. Pero no tengo cómo hacerlo. Age of Empires. Le extraño los de Xenomenade... Ay, extraño nuestros streams de todos los martes, ¿no? Son los únicos streams que he visto. ¿A quién se la tengo que chupar para que Palesum streame a Palesum? A mí. Porque Javi... Palesum es el que lo va a hacer, ¿no? Es el manager de mamada. ¿A quién se la tengo que chupar para que Palesum streame su proceso de pintado de Pokémones? Si hay puntos bajos en donde el jugar ya... Si hay puntos bajos en donde el jugar ya no se disfruta igual. Pero creo que es dependiendo del juego y del estado de ánimo de uno. No, el anime no es mejor que la animación occidental. ¿Qué hubo? Simplemente es muy diferente. Es como comparar Pozole con Pasta Boloñesa. Al final va a ser de gustos, pero ambos pueden ser excelentes sabiéndolos preparar chido. No imagino un anime que sea comparable con los Simpsons, Animaniacs o South Park. Ni una caricatura que se acerque a lo que logró Sinseya, Dragon Ball Z, Death Note o Dragon Quest. Nel, Halo no llega a Switch, aguante Javi. Y sí, play es mejor que Xbox y punto carajo Mario, punto. No es cierto. Me gusta mucho de los chinos. ¿Por qué tener que elegir cuando puedes? Ahí está el comentario de Dark Mind. ¿De qué diablos sabe? Sí, no lo había visto. Yo lo revisé. Yo lo quiero leer. Yo lo quiero leer. Yo no lo vi. ¿En qué mundo Sonic es más relevante que Mario? Vete al diablo, tu weón. Porque efectivamente en los videojuegos ni de pedo lo logra. Pero es que he visto niños disfrazados de Sonic. ¿Has visto niños disfrazados de Mario Bros, tu weón? No. Hay niños llamados Mario, pero es porque su papá se llamaba Mario. El premio de la hija ha sido de Mario Bros, no de Sonic a la fecha, pero este torero bebé sí es fan de Sonic. Sí. O sea, es que hay niños que obviamente también es fan de Mario, pero pues también de Sonic. Uno de cada dos niños prefiere a Sonic. A ver, tendríamos que hacer un poll. Hay que hacer encuestas. Pero bueno, dice, ahora sí me hicieron encabronar todos. ¡Wow! Ahí les van los datos. Ahí les va la dura. ¡Ay, Dios! Pero más dura la verdura. Ok. Este, la película de Mario es la consolidación de lo grande que es el universo del Metrobús. Casi el doble de lo que recaudaron las dos películas de Sonic juntos. ¡Oh! Las cuales ni he visto. Ni quiero ver. Mira, 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 mira a Don Madan, güey. Disculpa, güey. Esta vida ya no las veas. No quiero tu resumen. Existen los parques. ¿Existen parques de diversiones de Sonic? Sí. No. Porque parques de Mario recaudan igual miles de millones de dólares. ¿Cómo se llama? Joypolis. Joypolis. Ahí está. Y no veo al erizo azul facturando esas cantidades. Porque está llorando. Sé que los niños, les dejo el dato del niño cercano a mis senos. Adrián, quien tuvo... La fiebre. Que tuvo la fiebre de Mario y le fue algo grande. Y aunque ya pasó, fueron años de enamoramiento con el plomero en varias de sus múltiples presentaciones y de consumir mucha mercancía de él. De Sonic tomó un Amiibo, el cual decidió dejarlo sin abrir porque le gustaba como regalo del día del niño. Igual que David y yo ahí con nuestras pinches cagas. Ah, bueno, no. Él sí los abrió todos ya. Este... Porque no le gustaba como regalo del niño. Ah, no le gustó el Sonic. No le gustó el Sonic, güey. No le gustó el Sonic, güey. Wow. Wow. Y le pidió otra cosa a su mamá. Ahí se quedó. Nuevecito y boom. Posata. Véndelo. No. Tienes oro ahí. Todavía no lo han restoqueado. Aprovecha antes de que se caiga en ese valor. Ahí se quedó. Nuevecito y boom. Posata. No, las IPs de Nintendo son chidas. Sobrevalorada. ¡Oh! ¡Vino a atacar a todos, güey! ¡Qué pasados, güey! No mames, güey. Él trae una bolsita con piedras. No, lo voy a decir. Lo voy a decir. Para que sepa cortarse. No hablo mal de Taylor Swift, güey. Sobrevalorada. Pero... No, 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 no. Boom, boom, boom. ¿Tú guapas, tío? No, pero es que en serio, yo sé que... Yo sé que Minitón... Este... Es igual que el papá. Sí, fue fan de Mario y eso me queda claro. Es que he visto muchos niños... ¡Ajá! Cuando yo fui a las carreras ahí, las que hacen en Chapultepec y todo, me tocó ver niños disfrazados de Sonic, así de... ¡Mamá, corre! ¡Qué guapo, qué pedo! O sea, estamos hablando de que tal vez con nuestro... Yo, este... Ajá. Tú, perdón. Ah, que tal vez con nuestro pequeño Adrián, pues tal vez él dice... No, prefiero Mario. Pero justamente yo he visto más merchandise de Sonic que de Mario en niños. O sea, hay maletas, mochilas, ropa, todas esas... Y de Mario casi no lo he notado. Tal vez no lo he notado. ¿David? Sí, no, yo lo que iba a decir es este... De que justamente Dayo hace esta... Habla de las IPs de Mario y Sonic cuando hizo un... Una de lo chingón que estaba Fallout. Era como de... No, y mucha gente ha dicho, no, pero pues este... No hay que compararlo. Y es que es eso, también entra un poquito. No puedes comparar Fallout que es una IP de videojuegos con lo que hizo Mario y Sonic, que también es un videojuego, pero que evidentemente va dirigido a otro tipo de público. O sea, el público de la película de Mario era una película que iba dirigida al público nostálgico que somos nosotros y a los chamaquitos. O sea, tenía las referencias, pero pues también de repente le metieron las músicas de licencia y al final dejó contentos a todos. No es una película que si ves mucho dices, no, no, es que es una joyota de Nintendo. Pero si dices, en su momento me gustó, si salí, si dejé el asiento mojado. Pero pues no es la séptima maravilla del cine, ¿no? O sea, qué bueno que existe, pero sabía lo que quería. Las películas de Sonic están también targeteadas al público infantil. Las vemos también nosotros porque pues llega un punto en el que somos necios. En Xenomeno y tenemos el mame de ver a Sonic hasta en Scalestrick. Próximamente el video. Sí. Y pero la película, las películas están dirigidas más a un público más pequeñito. Este, no tiene la, tampoco, no creo que busquen ser ese blockbuster que desbanque a Titanic o que compita con la película de animación más vista de todas las épocas. Porque precisamente a lo mejor en ese sentido Mario abarca un poquito más espectro. Pero como tenía muy claro que lo que quería era pegar en los niños, por eso ves más niños disparados o que conectan con Sonic que niños que conectan con Mario. Eso sí. Eso sí. Me gustó, me gustó, me gustó ese punto. Va a dar sign. Quisiste recordar que la película de Mario pone en la de Take On Me. Take On Me. Y también. Porque yo esperaba el soundtrack de. Y I Need a Hero también, otra vez. Ah, Dios. Son los momentos que yo más odié de la película de Mario, las canciones de artistas famosos. Bueno, pues les quiero spoilear que Knuckles también no es a I Need a Hero. Ah, sí es cierto. Knuckles también es a I Need a Hero. Lo siento. Es que fue un sueño, nunca pasó. Qué horror, wey, ya estoy. Shrek fue un error. Shrek fue un error, sí, cabrón. No sé por qué. Fue el primero, el definitor de ese tren. Darmine. No sé cómo, no sé cómo decirlo. No sé cómo expresarme como Darmine ahora. Si serio, si feliz. ¿Cuál eligen? ¿Cuál eligen, amigos? ¿Ustedes oigan? Eh, yo soy un esquizofrenico. Una casualidad de los dos. Ok. Yo quiero... De las batimamadas, la mejor es la de pati, leche y galletas. ¿Alguien quiere pati, leche? ¿Qué? 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 A ver, dependiendo cómo inicie la oración, es como lo hace. ¡Pinches gringos! Me quitaron Huawei porque estaba creciendo más que sus empresas favoritas. Ahora quitan TikTok. ¿Qué me vale, la verdad? ¡Pura politiquería que nos afecta! ¡Quiero mi Huawei con servicios de Google! Que en defensa también de los gringos, wey, los pinches chinos, bueno, los que empezaron, wey, porque ellos banearon Google, Facebook, todo lo han estado baneando de allá, también se lo merecen. No son inocentes. No, son igual de culeros, wey, nada más que les pagaron por la misma. Y van por lo mismo, van por la lana. O sea, ninguno está pensando en, hay pro-usuario, hay pro-condiciones laborales. O sea, por condición política, les da miedo de que puedan influenciar en su gente. O sea, quitaron Facebook porque habían organizado una marcha dentro de Facebook, pero no, no mames, mejor quítalo. Y igual aquí, o sea, la neta, sí se culieron cuando vieron que, o sea, en el momento en el que TikTok llegó y les dijo, mándale un mensaje a todos sus representantes, y los representantes vieron cómo les empezaron a llegar llamadas, se cagaron, dijeron, ¿Ya vieron lo que los pinches chinos mandaron a hacer? Mi madre es. Ok, dice, TikTok, Instagram Reels, ¿saben qué es peor que el siguiente para parte 2? Los YouTube Shorts Cortados. Ni siquiera terminan el video, y te dejan con la maldita pregunta de, ¡Y luego! ¡Y luego! El pedo es de que yo... ¿Sabes qué es peor que eso? Yo creo que peor que eso son los videos de Facebook, que inician poniendo una parte súper chingona, y de pronto ves que es el video de dos horas, y es un gameplay de un pinche hindú, güey, que está jugando, güey. Y te quedas como, ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Yo te entiendo, güey, porque a mí, ¿sabes qué me caga? Por alguna razón me sale mucho, creo que es el hermano de Diego Ruzarin, güey, que hace como reviews de películas, güey, porque siento que ese güey lo disfrutaría mucho en YouTube, pero por alguna razón me sale solo en Facebook, güey. Entonces siempre empieza, y yo según, porque en mi mente es, es un reel, güey, esta madre va a durar dos minutos, un minuto o lo mucho, y huevos, ya ando ahí como dos horas así, del güey dando un review de una película que ni he visto, y yo digo, ¿Por qué no vi la película mejor? Cuando Pale ya me estaba cayendo bien, resulta que es súper fan de Walter Mercado, Lachopitos y Money Vidente. Se ha caído un no ídolo. Un no ídolo. No se puede caer lo que nunca se le va a hacer. Por favor, la localización de los comentarios de Dark Might por Mark Hamill, haciendo su voz en Joker. Ok. Metal Gear Solid Delta, Metal Gear Solid, Solid Delta, ¿es remake o remaster? Tengo muchas dudas. ¿Cuál es Delta? Delta es remake. ¿El que van a sacar apenas? Ajá. Sí, del test remake, según yo. Es un remake. Bueno, es que hasta aquí vamos a saber. Mira, es Konami. Yo no sé qué está haciendo Konami. Pero como referencia, el que está haciendo 3DS era un remake. Me gustaría investigarlo, pero no quiero moverme de aquí, de mi asiento. Dice, Pale, ¿Cómo sería Joker? Pale, no caigas de mi gracia. Ya van dos hoy. ¿Cómo que quién tiene un Play 3? Es una gran consola. Y la tengo. De hecho, porque pinche Sony y su PlayStation 5, su retrocompatibilidad es limitada. Quise jugar la Legacy Collection de Metal Gear en la PlayStation 5 y nos sirve. Así que, ahí tengo mi bella PlayStation 3 conectada. ¿Por qué no compraste la nueva, güey? Y por eso tienes que comprar el nuevo, los nuevos ports con dos barras horrendas, pero puedes personalizar las barras. Y los puedes jugar a 360p. ¿Qué hubo, perros? Gracias, Konami. Gracias. Javi y sus preguntas de chismógrafo de secundaria. Posdata que no di la pizza con piña a caerá de mi gracia. Lo siento, Davey. Y luego te molesta el huevo con catsup. ¡Davey! Sí, es cierto. A él no le gusta el huevito con catsup. Sí, sí. Ay, fue muy peñal. Ya recuerdo por qué dejé de amarlo tan típico. Jajajaja. ¿Sabes qué es lo peor del cambio generacional? Que cada vez será menos notorio en términos gráficos. La próxima generación de consolas, para tomarse como un cambio generacional, necesita meter ya la realidad virtual al 100. Es algo que se hace en PC, pero en consolas no. Vea, tenemos a dos partidarios fuertes del VR, güey. Nada más está House Life Alyx, yo creo. Dicen que se hace los ports de Resident Evil, güey. El Resident Evil para VR, el 4 que lo hicieron específicamente para VR, que no es como... El port. Y para correr le tienes que hacer así. ¿Beatsaver? ¿Estás diciendo Mario? ¿Beatsaver? ¿A Beatsaver? Sí, pero es que ese es como el juego... Es que es el pedo, güey. Es el Wii Fit de... Es el Wii Sports de... El Wii Sport, güey. Este, ahora entiendo. A Pale lo ha tratado mal el mundo. A Pale lo ha tratado mal la vida. Pobre Pale. De nuevo. Pues, este, citando el inicio del show, sí. Mentiras, no está diciendo. Tomar por... ¿Ese era gorra? No, todo es... ¿Se coló la voz de gorra? Todo es Dark Mine con voz de Joker. Ahora, este... Tomar por monedas del canal. Conozco esa referencia. Yo no conozco esa referencia. La risa de Mario como respuesta a la pregunta de Halo va a llegar a Switch. Y todo lo de que el anime era mejor que el anime occidental. Ah, no, no lo vi. Sí. El anime es mejor que la animación occidental. Gracias por tus preguntas, Javi. Ok, ok. Esperanza, abuelita. La risa de Mario como respuesta a la pregunta de Halo va a llegar a Switch. Me representa totalmente. Gracias, Mario. Sos el mejor. Ok. La dificultad no es lo único importante en un juego para disfrutarlo. La historia es más relevante. Y si encuentras la fina mezcla entre ambos, gracias, Kojimpa. Oh, no, es que nada más el crechendo donde va a quedar. Acabas de decir. Es lo mejor. ¿Y qué? Gracias. Qué bien. Kojima. Kojima, güey. ¿Cómo que Kojima, güey? En verdad, en verdad es Kojima. En verdad, ¿de dónde están mis cigarros? En verdad es Kojima. Te odio, Javi. ¿Dónde están mis cigarros? Ah, sí es cierto que yo ya no tengo. Ah, no, ya dejé de fumar. ¿De dónde están mis cigarros? 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 Quiero tenerme presente, aunque no fueras a los churros. Pero... Sí creo que está sobrevalorado el Kojima. ¿Qué no? No lo invitaste, Dark. No lo invitaste, Dark. Esa fue culpa tuya. No lo invitó, Bicho. No administraste bien este pedo. Sí, hizo juegazos. Dead Stranding es raro, pero no está tan mal. Pero no fue un hitazo hasta que lo regaló Epic. Creo que Kojima sí revolucionó en muchos sentidos el gaming. Y eso lo puso en un nivel elevado. Pero hoy en día está sobrevalorada. Respuesta a pregunta 2. ¿Muere Marvel más Disney? Ok. Ese no lo esperaba. Ese me agarró en Cuba. Vaya, lo agarró mejor. ¿Ya sé? Lo tomo mejor de lo que esperaba. Sí, exacto. Por último dice. Gracias por leerme. Sos el mejor. Posdata. Comentarios largos. Creo que ahora sí me manché. Y posdata 2. No les voy a dejar bonito nada. No les voy a dejar bonito nada. ¡Chingan a su madre! Gracias. Supongo. ¡Ah, se crean! Gracias por ser los mejores. Esto es un yandere, güey. Es un yandere. Échate. Es un yandere. Échate todos los de banana en lo que descansó. Se pide una pizza con piña. Y gracias por tanto Posdata, ¿eh? Es el sultán del Posdata. Sí. Banana dice, se pide una pizza con piña. A huevo. Y a Bitofi le contesta, como debe ser. ¡Oh! Esto. ¡Oh! ¡Oh! Hawaiana de pollo. Golpe a la realidad. Basta. Amo mucho hacer stream. Si bien ha pasado cosas no tan buenas, pero en lo personal me ha salvado muchas veces. Mi comunidad es pequeña, pero les digo que son parte importante de mi vida. ¡Oh, no! Mi corazón. No es cierto. Es una comunidad. Este güey. Vayan a ver a banana-felting, que es bien chiquito. Veanla, veanla. Su apoyo y amistad me ha ayudado. Sí, se ha apoyado. Ay, su apoyo y amistad me ha ayudado con mi depresión. Siempre van a estar al pendiente de cómo me encuentro con eso. Y, pues, lo valoro mucho el que me acompañen y cuenten cosas. Y jueguen Fortnite también. Te voy a mandar a Paulo y a Señora Zulpek. ¡No! ¡Escúchame, Paulo! Tienes prohibido entrar. ¡No vayas! Tú quédate. Tú quédate. Tú quédate con nosotros. ¿A qué te queremos? Te apachamos. A mi gente le gusta... Creo que de repente sí le han caído. ¿Sí? Ok. Lo mejor del mundo. Streamer sin cam. A huevo. Sí, es que... Es que... Sí, ya no sale en cámara. No, no sale en cámara. No sé. No, no. Tal vez eso, güey. Deberíamos ser VTubers. A su gente le gusta... Yo sí lo he estado pensando. Que diga grosería. Con su voz exota. Pues a la gente le gusta verme, entonces... Yo no puedo ser VTubers. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Sí, también. Esa fue una interacción. Este... Amo los videojuegos. Antes era más espectadora. Pero desde que tengo mi Switch, bebé, soy muy feliz. Ay, un mundo maravilloso de los indies. Mi corazón, güey. Ay, ojalá no salga el Switch Dots pronto. Hablando de indies, ya salió el cangrejo de Dark Souls, güey. Ah, sí, está en Game Pass. El cangrejo de Dark Souls. Está chido. Se ve bueno. Se ve bueno. So, sí le traigo ganas. Sí. Ja, ja, ja. ¿Cómo que no? Ah, no, perdón. No sé, es banana. ¿Cómo que no? Hay que concentrarse en destruir la gente en Fortnite. No. Es que ves, te digo que... No, güey, güey. Tengo de ser intoxicado. Es tibaguear. Banana tibaguea. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí. No tibaguea, les baila, güey. Les baila. Les baila. Les baila, sí, sí, sí. ¿Este se baila en Fortnite? Por favor, díganme que ya está en... Supongo que sí. Dice Abitofi... Bueno, Pablo nos confirmaba el Resident Evil 4. Felicidades, Pablo. Dice una buena elección. Abitofi dice... Hay un senoshow de Game of Thrones cuando Palesuma acabe la serie. Ese no se lo pondré a Latch porque quiero que vea Game of Thrones. Fun fact. El actor de Jeffrey recibió tanto acoso y hate por su personaje que dejó la actuación por muchos años. Pero parece que ya regresó y tiene un par de proyectos por ahí donde también... Es que la gente es bien loca. Ah, sí, güey. No sabe separar la realidad de la ficción. Y es que la novela tibiana será bien sabida. La de culia de lobos, ¿no? La de culia de lobos, ¿no? Que a la villana en turno Sí, 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 que era como de que la veían en el súper y era como de... ¡Maldita! ¡Ya dejen pasa a Lupita! ¡Ya que te hizo! ¡Güey! ¡Es una actuación! Es que, güey, el actor de Jeffrey, no sé su nombre, pero lo hace tan bien el hijo de la chingada, güey. Pero lo hace tan, pero tan bien. Justamente dice Tom Ware, jalo, chale, que mala onda. Wow, güey. Eso último estaba entre enojado y excitado, güey. Lo hace tan, tan bien. Es que ya llegué a una parte muy gratificante, güey. Por eso lo dije así. Ah, ok. Ok, sí. Dice, jalo, chale, que mala onda. Me encanta esa idea. Yo creo que sí cuando lo termine. Porque hasta aprendí... Para que sirva de algo los pinches lecciones de... Tanto valeriano que tomen golingo, güey. Tendremos que ver Game of Thrones, güey. Va, 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 va. Súperate porque voy en la temporada 5 ya. Uno, y alcanzarlo va a estar difícil. Este va a ser el episodio secreto. Y cuando acabe ya ponen el show. Tom Ware dice, justo que lo odies indica el gran trabajo actoral que hizo. Exactamente hizo tan bien que todos lo odiaron. Abitofi dice, saquen a ese señor en contra de la... Saquen a ese señor en contra de la pizza con piña. ¡Fuera! Una combinación tan ancestral como puerco más piña no se puede rechazar. El puerco y piña. ¿Qué señor? Este, creo que Mario es más icónico y recono... Gracias. Ese güey... Tengo que agarrar los pequeños momentos donde dicen que Mario es más icónico. Creo que Mario es más icónico y reconocible, pero Sonic tiene más influencia como personaje. Puede ser también, ahí está eso. Me gusta. Es que conectas... Sí, también llegamos a platicar de que incluso como está construido el personaje, Mario está construido como un personaje hueco, porque lo que tiene que rellenar es la parte del gameplay. O sea, el vato nomás dice, guaju, mamma mía, etcétera. Sí. No tiene más personalidad más allá porque la idea es que se lo impregnes tú. Claro. En tu gameplay y en tu forma de ver el mundo de Mario. Por eso también las historias no van más allá de Salva la princesa. Y también te responde mucho a la filosofía de Nintendo de primero que sea divertido. Tú eres el personaje. Y ya después vemos qué pedo con la historia. Link también es un personaje hueco que tienes que rellenar tú con tus decisiones, tu forma de construir su universo y todo ese pedo. Y luego le dan de personalidad a... Sonic es un personaje que sí tiene personalidad. O sea, desde los juegos, incluso desde la publicidad en los noventas, que era como de... Soy cool. Yeah. O sea, es un personaje... ¡Drogarse es cool, amigos! Con eso de la rebeldía juvenil. Juvenil. Y ya. Ok. Sí, pues justamente eso de que cada uno... Que Sonic tiene su personalidad y Mario tú le dan su personalidad. A Vitofi dice... ¿Pale tiene una colcha de Dora la exploradora? No, era de coco. No, era... ¿Era de coco? Era de coco. Ya la cambié porque me incomodaba ver al pinche niño ahí, güey. Y ahora suena de señor. Y Lax le dijo... Yo duermo en un auto de carreras. ¿Dónde duermes tú? Dice A Vitofi... La vida es lo suficientemente culera... Como para además escoger el nivel difícil en los videojuegos. ¡Wow! ¡Ah, cabrón! Me gustó ese comentario. ¡Qué cabrón! Me gustó ese comentario. Me gustó, porque es cierto. ¿Por qué me hago daño con Sonic Frontiers en difícil? Es que uno se quiere de que se despierta y dice... Mejor cuéntame una historia. ¿Sabes qué? He decidido que para juegos no tan... Que no quiero sufrir tanto. Voy a ponerle cuenta a un historial, güey. Solo quiero vivir el momento. Estoy seriamente insénoble. Estoy pensando así seriamente en ya bajarle, güey. Porque he llorado muchas veces. ¿De verdad? El primero me está violando de maneras muy interesantes. No a los de Martín, por favor. Este... Yo vi una respuesta. Ah, sí, una men. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Es que justo si tomas la ruta más difícil, te ponchas. Y vuelve turbo fácil. No hay chance de que la ruta que el... Deja, se adapte el nivel del Poké. O del Jim para que se vuelva un poco más retador. Y te dé la chance de que pienses qué Poké es usar. Una vez obtenido el Godzilla volador, ya todo es papá. Godzilla volador es... Ah, pichujuegos. Y Corayon. Ya le está... Están aprendiendo de sus errores. Y en el siguiente sí lo van a cambiar. Para su... No, ya estoy harto. Lleva 20 años aprendiendo de sus errores. Está aprendiendo lentamente. Ya, güey. Me recuerda a mí, güey. En la serie de Pokémon Generations tiene la solución perfecta, güey. Que es cuando llega el vato con Brock. Ajá. Y le dice... Ah, tú... Este es tu primer gimnasio, ¿no? No, sí. Ok, solamente voy a usar dos Pokémon. Ajá. Y hazlo de clave, güey. Que el número de Pokémon sea como proporcionado a tu nivel. Es una excelente idea. Eso lo va a implementar. Pero nuevamente bloquea el nivel de los Pokémones. Eso lo va a implementar. Eso lo va a implementar en el Pokémon de Switch 2, güey. Sí. Cuando salga. No, güey. Ni siquiera yo me atrevería... Ah, antes hay 4K que un juego bueno de Pokémon. Guau. Asegurar eso. Sí, güey. Pero es verdad. Se ríen serios y murmuran. Especadamente. Dice... Dice... Mario paga un servicio de streaming en vez de piratear. Efectivamente, efectivamente. No sé de dónde sacan. No sé de dónde sacan que yo pirateo. Ya no pirateo. No. Yo tengo todas mis series originales. Piratean ustedes. Ajá. Piratean ustedes. Efectivamente. Y también... Y Laksh le contestan. No lo sé, Rick. Efectivamente, Laksh. No lo sé, Rick. Paolo dice... Me anda dando ganas de comprar Marvel vs. Capcom 4. Cómpralo ya. Cómpralo. Haz lo que quieras. No. Laksh... No, no, no. El 4 no, güey. Cómpralo, cómpralo. Ya, cómpralo, güey. Cómpralo. El 3 está chido, güey. Cómpralo. Está chistosito. Cuatro. Compra el 4. El 4 es el de... El culero, ¿no? Es el que no tiene en cuello, güey. Te invito a que lo compres. Músculo sobre músculo. No hagas caso a las reseñas. Es un pinche de acuache mojado, ¿no? Ajá. Cómpralo. Donde Spiderman aparece jorobado, güey. Eh, ¿qué pasó? Laksh dice... Yo a la fecha no le encuentro... Oye, fue el año oscuro de Capcom. Todos los años son los años oscuros de Capcom. Laksh... Ay, pobre Drago en Sogma 2. Ajá, ajá, ajá. Laksh dice... Yo a la fecha no le encuentro la gracia a TikTok. No sé si es por la edad o qué. Te entiendo. Hay que darle chance a que el algoritmo sea... No, no te... Laksh dice... Independientemente de que a la gente le guste o no la piña en la pizza, la fruta funciona con los quesos, porque sus sabores contrastan. Por eso hay muchas cocinas internacionales que fusionan lo salado con lo dulce. ¡Oh! Ahí está. Esa fue... El dato duro. Ajá, fue como... Fuera de mamada. En el Kiriby Café... Esa no fue la... Fue Toy Hungry. O sea, fue Toy Hungry. O sea, fue Toy Hungry. Mira, en el Kiriby Café fue la primera vez que probé una pizza de queso con piña, perdón, con piña, con miel como aderezo. Y es otro pedo, güey. O sea, lo dulce con lo salado sí se lleva. Entiendo que no les guste la piña. Ya, güey. Ya hay que pedir una pizza de Nutella y ya. Uf. ¡A la huevo, güey! Laksh dice... Una pizza de tacos y ya, güey. Laksh dice... Si no me sangra el ano, no me divierto. Palesun 2024. Una de sus mejores frases. ¡Wow! Le gusta sufrir en la vida y en los juegos. Laksh dice... Lo de Caleta Caletilla perseguirá a David para siempre. Caleta Caletilla. ¡Gracias! Laksh dice... Me encantó la dinámica de preguntas. Ojalá hicieran una de anime. ¡Oh, de anime! Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Como cuál, como Dragon Ball está sobrevalorado o algo así. Podríamos hacer... Hay mucho ahí de donde se pone. Dos horas debatiendo de Attack on Titan. El final de Attack on Titan... No, sería algo como... Attack on Titan es el mejor anime de la década. Porque eso es un statement fuerte, güey. Pues eso duró, güey. Duró una década. Una década, güey. Pues sí, pero ¿quién pones, güey? Exactamente. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este Xenoshow. Sé que fue un Xenoshow raro. Pero no todos los shows fans son así. Esa es la pregunta que deberían de hacerse. Gracias a todos por escucharnos. Dejen sus comentarios abajo. Para contrarrestar nuestros comentarios arriba. Y nos vemos. Este episodio empezó hablando de Obrador. ¿Qué pedo, güey? Por eso digo que está muy raro. Nos vemos en el Xenoshow. ¡Cala calor! ¡No se hace daño, güey! Nos vemos en el siguiente Xenoshow. Donde tal vez y solo tal vez... Discutamos. Acaben las olas de calor. Acaben las olas de calor. Y discutamos sobre si Dragon Ball es el mejor anime del mundo. Nah. Me duele mi... Me duele el ano. Me duele el ano. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.